Estáis ya, ¿no? No es una máquina especialmente decorada, es bastante austera, como corresponde al lugar de los hechos donde nos dirigimos. Puede ser, por ejemplo, una ladera abrupta de la frontera natural entre Burgos y Álava. Unas cuevas, unas cuevas profundas, oscuras, unas cuevas que se adentran como si fueran venas en el corazón de la Madre Tierra. Y descubrimos a un hombre, ¿os imagináis? Yo estoy viéndole casi. Es un hombre barbado, un hombre que incluso parece descuidado, desnutrido. Un hombre que apenas sin nada ha construido su propia guarida para morir con las propias manos. Que ha elegido la oscuridad como camino. Que quizás se ha apartado de la iglesia. Este sería uno de tantos que comenzaron aquel éxodo extraño, casi desde el principio del cristianismo, y que no se comprende muy bien. O quizás sí después de esta noche. Yo le preguntaría al buen hereje, que ahora se gira poco a poco, apoyándose en su callado, como si alguien, y es verdad, molestase en su morada. Simplemente le preguntaría al hereje, ¿quién eres? ¿Y qué es lo que haces aquí, en este lugar tan, tan oscuro? A través de la oscuridad y el silencio, en comunión con la más absoluta soledad. En las entrañas de la tierra modelada por el Creador, estoy cerca del Espíritu. Hereje, ¿durante cuánto tiempo estarás aquí? Aquí, mi cuerpo está sepultado. Pero mi alma aspira a los cielos. He cavado con mis manos este espacio de purificación. Mi carne aquí yacerá y regresará el día de la resurrección. ¿Por qué elegiste, junto con otros, esta escarpada ladera? Es un lugar sagrado. Una verdadera iglesia de los pobres. Viendo tus ropas, viendo tu escasez, viendo tu casi falta de alimentos, me pregunto, y seguro que muchos amigos que están al otro lado del tiempo, ¿lo dejaste todo para estar ahora mismo aquí? Todo y a todos. Renuncio a cualquier placer, a cualquier espejismo de las fuerzas del mal que han podrido nuestro mundo. No, no como animales, no bebo vino, no practico el acto carnal con las mujeres. Lo abandoné todo. Y aquí me instalé, en la quietud total. Hay una cosa que no he contado, amigo, a los oyentes de Milenio III, y es que esta nave del tiempo apenas tiene una autonomía de tres o cuatro minutos. Tenemos que marchar. Antes de marchar me gustaría decirte si... estáis siendo perseguidos. ¿Por qué os persigue esa iglesia que también es cristiana? La iglesia nos teme porque la avergonzamos. Somos el verdadero camino. El que predicó Cristo Dios. Ellos se han perdido para siempre en el poder y las riquezas. Nosotros somos la última esperanza para el mundo. Amigo Sebastián, ya estamos aquí de nuevo. Sería una breve conversación con uno de tantos retirados. Hay gente que ya nos pregunta inmediatamente por alumbrados, iluminados, no sé cuál sería el término, pero casi desde el inicio del cristianismo, y hablamos de España. Hay individuos que empiezan a recelar de esa iglesia que ha adquirido mucho poder y que hacen cosas como la de este hombre que dejamos allí en el siglo VII, siglo VIII. Esconderse en lugares muy precisos que yo sé que tú has visitado. Como siempre, antes de cualquier cosa, me gustaría tu sensación a flor de piel de esos lugares que todavía están ahí y que quizá resuman algo. Sí, mira, y el primero que vamos a citar, sorprendente, además, en la zona que tú has señalado en esta entrevista con el Eremita, una población que es difícil encontrarla en el mapa, ahora posiblemente no vivan más allá de 20 personas. Estamos hablando de Valpuesta, en el famoso valle de Valdegovia, hoy una zona absolutamente despoblada. En esta zona está la Cueva del Corro, y esta zona es uno de los primeros lugares donde se establecen los eremitas. Es decir, fíjate cómo será que, si tuvo importancia esta población, que ahí estuvo el primer obispado del País Vasco, que llegaba hasta Bilbao, hasta Santander, hasta Rioja, era un lugar poderosísimo. Tiene una colegiata hermosísima, bellísima, y este lugar compite por ser el lugar donde nace el castellano. Dos arcedianos de esta colegiata llegaron a Papas. Es decir, un lugar que en su momento fue importantísimo, y hoy digo que es una aldea donde apenas viven 20 personas. Todos los alrededores están cuajados de cuevas, sobre todo invito a visitar la Cueva del Corro, y este valle, este valle que hoy no lo habita nadie, y donde habita un silencio absolutamente sobrecogedor. Esta zona está situada en la frontera entre Burgos y Vitoria. Es una zona absolutamente maravillosa, y efectivamente ahí, en esa época en que tú te citas, existían estos eremitanos que sí estaban, en cambio, regidos por una regla, lo que llamaban la regla comunis, que ellos mismos, entre todos, aceptaban, digamos, unas reglas de juego para hacer determinadas actividades conjuntas, aunque la mayoría de ellos siempre, la mayoría del tiempo, vivían en solitario. Nuestro compañero Pablo Villarrubia ha estado recorriendo cámara en mano esa comunidad, esas fronteras burgalesas y alavesas, hay más sitios en España, que podríamos llamar casi la Capadocia española, cuevas profundísimas, cuevas donde hay signos, algunos todavía no descifrados, signos que hay quien asegura que son esotéricos y que se corresponden con viejas herejías que vamos a conocer esta noche. ¿Habéis oído hablar alguna vez de Pristiliano y de lo que lió, realmente, en cierto momento? Un hombre que oraba, dicen, desnudo, que permitía a las mujeres ser sacerdotisas, que daba importancia a los evangelios apócrifos y que fue ejecutado. ¿Sabéis que dicen que su cuerpo puede estar, entre otros lugares, en la tumba del apóstol Santiago? Pero hoy hay muchas, muchas herejías, cuyos nombres incluso van creciendo en el tiempo. Ultraístas, patarinos, adamitas, hermanos del libre espíritu, adopcionistas, algunos incluso hasta no solo se retiraban y simplemente se comunicaban con Dios sin intermediarios, sino que llegaron a ser un peligro físico para la Iglesia. ¿Qué fue de todo aquello? Ahora todo está en el silencio, que dice Sebastián Vázquez. Un silencio de siglos, un silencio de lugares donde pasaron muchas cosas y en los que queremos arrojar luz. Pablo estuvo allí y nos dejó esta postal sonora. Algunas de ellas en acantilados impresionantes farellones. Uno se pregunta cómo llegaron allí, cómo aquellos hombres, aquellos eremitas pudieron descolgarse de esas paredes para escarbar con sus propias manos, con instrumentos muy básicos, muy primitivos, muy rústicos, aquellas grutas. Algunas de ellas con más de 10 metros de profundidad. Varias de esas ermitas, como la de Santorcaria, las del año, las gobas, las llamadas gobas, que son bastante impresionantes porque en estas estamos hablando también de pequeños altares donde aquellos ermitas y ermitaños depositaban reliquias, reliquias de santos, que algunas de ellas traídas de muy lejos, posiblemente de Egipto. Podemos ver incluso primitivos altares. Hay quien dice que hay pilas bautismales, algunos signos como el de una serpiente, algunos nombres que no se pueden leer. A Pablo le llamó la atención algo que vamos a preguntarle a Sebastián. En estos sitios de absoluta oscuridad y penitencia, de repente aparecen tumbas. Hay quien dice que los propios eremitas que estaban allí en soledad absoluta, cavaban su propia tumba con las manos. Esto es lo que vio Pablo. Y también encontramos en la de Santorcaria, en la gruta, una reutilización posterior a la época, de siglo VI, siglo VII, y esas cosas fueron empleadas como cementerios, como campos santos. Pues ahí se labraron, se tallaron en roca, en varias tumbas con forma humana, antropomorfas, donde se depositaron los cuerpos. Estos cuerpos ya desaparecieron, fueron saqueados desde hace mucho tiempo, pero queda esa huella ingeleble del tiempo, una huella realmente extraordinaria, y de unos hombres que tuvieron el valor de vivir allí aislados y de realizar obras arquitectónicas verdaderamente monumentales. Sebastián, cuando alguien de repente, arrobado por un sentimiento místico, se iba a esos lugares que eran elegidos por algo, me imagino, por algo, y el manual lo hemos perdido, ¿no? Y se metían allí en lo profundo de la tierra, y excavaban con sus manos, y hacían la iglesia con sus manos, no sé, ¿cómo podía ser la vida, ese investigado de estos hombres? ¿O qué se siente ahora cuando uno está en esas grutas? La verdad es que se siente con mucha potencia ese espíritu místico, es decir, ese abandono hacia una experiencia sagrada. Efectivamente, apenas se alimentaban, se alimentaban poco. Habitualmente, cuando eran mayores, tenían algún discípulo que los ayudaba y les ayudaba a excavar la tumba. Y además, estaba comprometido ese discípulo a enterrarlo. Era una especie de compromiso sagrado, ¿no? Lo enterraban habitualmente desnudo, ¿no? Estas gentes no tenían prácticamente ninguna pertenencia. Hay que decir que esta gente practicaba las cesis, pero las cesis con la destinación de convertirlo en éxtasis. Es decir, además de eso, en grupo, hacían determinadas prácticas para llevarles a ese estado estático. Esas prácticas eran las que en realidad los consideraban heréticos precisamente por esas prácticas. Claro, es que se habla, Sebastián, en muchos tratados de cosas que... Yo sé que mucha gente joven ahora es como si estuvieran leyendo las páginas de un libro de historia y casi nadie les cuenta. Y que está ahí el quietismo, la inanición, por supuesto ningún tipo de contacto corporal con el sexo. Eso habría que matizarlo. Bien, vamos a matizarlo, porque además seguro que es una de las partes que más interesa a la gente. Pero es cierto que esta gente primero abandonaba todo. Y abandonaba todo en ocasiones como crítica a esa gran institución que estaba creciendo con una gran potencia, que era la Iglesia Católica. Sí, pero sobre todo indiferencia. Sobre todo indiferencia. Más que crítica sería indiferencia. Caminos absolutamente divergentes. Esta gente, lo que le interesaba, lo que quería, lo que buscaba, era la comunión con Dios. Y para eso tenía una metodología. Una metodología heredada del gnosticismo. Donde ya prácticas, sobre todo, que venían de Oriente. El gnosticismo, como siempre, Sebastián, brevísimamente, para tanta gente, que cada vez más lo vemos, que puede que no sepa qué es ese término. Digamos, el gnosticismo es la agrupación de una serie de, digamos, doctrinas que nacen en el cristianismo, pero que ya muy primitivamente, siglo II hasta el siglo IV, se separa de la oficialidad de la Iglesia. Y pretenden, gnosticismo viene de gnosis, de conocer, de que se puede acceder a una gnosis, a una conciencia y a un encuentro con Dios sin intermediarios. Pero una cuestión. También el gnosticismo lo importante es que no solamente recoge doctrinas cristianas, sino precristianas, como queda claro en los textos de Naga Hamadi, que prácticamente son de los únicos que aparecen en gnosticismo. Bueno, vamos a hacer una cosa, Juan, incluso vamos a hablar ahora de algunas herejías muy importantes en España, Seba, si te parece, e incluso algunos herejes y herejías que daban mucha importancia precisamente a esos textos gnósticos o textos apócrifos. O sea, encima, se hacía caso a lo que la Iglesia había prohibido. Exacto, y efectivamente se producía un trasvase de otras culturas y de otras formas, por ejemplo, una muy importante, es decir, hasta el culto a Mitra, el culto a Mitra llega con fuerza a España, ese culto a Mitra que se celebra, se celebraba en cuevas, la importancia de la cueva, ese culto taúrico, ese sacrificio del animal, bien, pues ese culto a Mitra hasta el siglo IV está presente. O, por ejemplo, las danzas sagradas, las danzas sagradas en las que en ocasiones había un fuerte contenido sexual y eso está claramente incorporado del paganismo, es decir, de las religiones grecorromanas. Es decir, hay una importación de otras culturas, por ejemplo, en el caso que ahora mencionaremos de Prisciliano, eso es evidente. En su acusación, una de las cuatro acusaciones a Prisciliano, era precisamente esas danzas nocturnas. Danzas nocturnas, orar desnudo, creo que impartir en ocasiones la Eucaristía con leche y uvas. Leche y uvas, la astrología. Astrología, textos antiguos. Bueno, ¿quién es este personaje que nos va a hacer aprender de esa España herética, de un tiempo convulso y de un tiempo maravilloso? Bueno, tan maravilloso que para complementar siempre y animando la lectura tenemos tres libros para sortear esta noche importante. Tres libros, Cristianismos derrotados, de Antonio Piñero, ya sabéis que lo hemos tenido aquí muchísimas veces. Y va a estar, va a estar. Va a estar también, hablando de esos seremitas. Tres libros, ya sabéis, repetimos las vías de contacto. Eucaristía, gracias por las felicitaciones que nos están llenando todas esas vías. 7640, palabra clave Milenio, espacio a vuestros mensajes, milenio3 con número, arroba cadenaser.com y si en la página de cadenaser.com no os queréis dejar vuestros mensajes, también podéis hacerlo. Bueno, pues va a haber diferentes opiniones. Hay gente que puede pensar, hombre, claro, Sebastián Vázquez, ni más ni menos, una figura de la heterodoxia, ¿qué nos va a contar? Pues va a tirar hacia su lado, ¿no? Pueden pensar muchos, yo no lo pienso. Pero por eso tenemos también algunas intervenciones de gente que puede pensar distinto. ¿O no? ¿Quién sabe? ¿Qué te parece que escuchamos ni más ni menos que a José Carlos Martín de la Hoz, que es el director para la causa de los santos del Opus Dei y que es un especialista en historia de las herejías y de esos cristianismos marginados? Bueno, pues le preguntábamos primero por este mapa visual. Este mapa visual, por cierto, Sebastián, donde luego me cuentas es que hay como pilas bautismales primitivos altares, figuras un poco desconocidas que no son las de las iglesias típicas y que ella gente hacía con las propias manos. Le preguntábamos por esos centros de poder, por esos lugares concretos que están completamente oradados y donde esta gente se iba a encontrarse con Dios, pero también a morir. Escuchamos. Bueno, en los lugares de oración, a partir de las persecuciones que tienen lugar desde el año 60 y se van sucediendo hasta el año 314, los cristianos, al ser perseguidos, descubren el desierto, descubren los lugares apartados donde pueden hacer oración. En España, como en otros lugares, principalmente en Alejandría, en Egipto y luego también después en Palestina, se van creando comunidades de eremitas que son gente que se aleja o bien porque es perseguida o bien porque es llamada por el Espíritu, se aleja del desierto para encontrar a Dios. En ese sentido, aquí en España hay muchos lugares, principalmente en el Bierzo, es donde cuajan grandes eremitorios, donde pueden llegar a congregarse miles de personas que se alejan de los núcleos urbanos para encontrar a Dios. Asentía, Sebastián, en el Bierzo, otro lugar de poder importante. Sí, efectivamente. Ahí hay una zona, en varias zonas, pero vamos, lo que es el Valle del Silencio, el llamado Valle del Silencio, es una zona clásica. Efectivamente, tenían altares, pero las pilas rautismales no eran tales, sino que eran pequeñas piscinas, porque el bautismo y ritos de purificación lo hacían por inmersión. Es decir, todavía se conserva en La Rioja una iglesia, que es Nuestra Señora de Pechina, de piscina, donde exteriormente hay una iglesia que tiene esa especie de piscina probatoria. Era algo bastante común. Y hay una cosa que quiero señalar. Es decir, en los lugares donde morían estas gentes, y para esto, si me permites dar un giro tremendo en el tiempo, nos vamos a los conversos, a otros grandes herejes, y en este caso a los musulmanes. Como se sabe, en el Islam es muy importante la muerte de un santo. Cuando un santo muere, ellos consideran que se desprende la enorme baraca que tiene, la enorme bendición. Por tanto, en el lugar que muere, es un lugar sagrado, que cuanto más se visita con la fe, más crece en baraca, más crece en bendición, y además esa bendición afecta a las fuentes, a los lugares, y es un lugar de sanación. Esos lugares donde morían los santos eran los morabitos. Los morabitos eran unas construcciones donde, además, toda la zona levantina española estaba llena de morabitos, sobre todo Murcia, Almería, y curiosamente se ha encontrado uno, el Marsuquera, en Gandía. Algo absolutamente extraordinario porque todos fueron derribados. Y esto también estuvo en el cristianismo. Es decir, el cristianismo luego incorpora, cuando muere un santo, la visita a su tumba, como pasa en la India y en otros lugares. Por eso muchos de estos también ermitaños, en el último alarde de humildad, pretendían morir en secreto. Y sus discípulos ocultaban su cadáver imitando al famoso eremita del desierto, uno de los primeros eremitas, San Antón ermitaño, que jamás se encontró su tumba. O sea que da la sensación de que tenían que liberar luchas contra el demonio de las tentaciones importantes en esos lugares, como seres humanos que eran, que prescindían de todo. Una de las herejías importantes, claro, bogomilos, valdenses, cátaros, tantas y tantas influencias que van creciendo en la Edad Media, pero sobre todo eso de volver al origen, ¿no? Volver a la pobreza, que parece que desde luego los papas o algunas instituciones no demostraban que tenían mucha herejías que surgen de repente. Y el personaje es tan poderoso como para contarlo nuestra forma, Prisciliano, para muchos, su tumba puede ser la del apóstol Santiago, ni más ni menos. Vamos a ver qué nos cuentan desde allí. Pero antes dice José Carlos Martín de la Hoz que esto de las herejías que ha sido un problema, él como religioso, ya lo advertía el propio Jesús. Bueno, las herejías suceden desde el mismo comienzo del cristianismo, ya Jesús lo había anunciado, se levantarán muchos profetas y arrastrarán a muchos, porque en el cristianismo se da la herejía en el momento en que una persona intenta desfigurar ese mensaje. El mensaje de Cristo se toma o se deja, pero al ser directamente una revelación de Dios a los hombres no puede tergiversarse. Una herejía es tergiversar un aspecto de la revelación de Jesucristo de un modo pertinaz, es decir, una vez avisado por los demás miembros de la comunidad cristiana que su predicación se aleja del mensaje de Jesús, si él es pertinaz para insistir en sus ideas, entonces es cuando puede ser un herejía. La pista del personaje, de la figura, que quizá muchos no conozcáis y que es importante y que Sebastián nos va a recuperar, es pristiliano, creador del pristilanismo y para muchos la herejía más peligrosa de ese tiempo remoto con la que tuvo que combatir la Iglesia, con muchos elementos de misterio, de puro y duro misterio. El pristilanismo lo describe así nuestro compañero Antonio Piñero. En España fundamentalmente tenemos dos herejías testimoniadas y que son muy grandes y muy importantes. La primera fue la pristilianista, de pristiliano. Y en ella lo que nosotros podemos testimoniar es una especie de herejía en contra de lo que hoy creemos que es la doctrina de la Trinidad. A saber, una especie no de trinitarismo, sino de binitarismo. Es decir, prácticamente solo hay en Dios dos personas, no tres, que es el Padre y el Hijo. Y el Hijo, de alguna manera, aunque es Dios, es sin embargo menos importante y está subordinado al primero. Esto decía Pristiliano. Y en España, sobre todo en Galicia, mucha gente, dicen que influida por los cultos druídicos, por los enigmáticos celtas, por toda esa cultura distinta, recogieron con fuerza la doctrina de Pristiliano, que estaba llena, como decimos, de símbolos. Quizá muchos de esos símbolos están hoy en esos heremitorios o lugares concretos de poder y ya no sabemos leer. Pristiliano fue ejecutado por la propia iglesia. El primero. Ni más ni menos. ¿Y qué historia tenía? ¿Qué pecado tan grande tenía este hombre? ¿Quién es este hombre, Sebastián? La verdad es que hay una parte que está bien documentada y otra no. Él llegó a ser obispo de Ávila, se sabe que era de familia noble, posiblemente, posiblemente fuera gallego, viajó por todo el mundo y era un hombre culto y muy carismático. Se sabe que estaba influenciado porque a su alrededor, primero, una cosa que ya en aquella época era herética, es decir, iba rodeado de mujeres. Dicen que era muy bien parecido, por cierto. Sí, el de las bellas manos, además, le llamaban. Había tenido unas manos muy bonitas y una bonita voz. Bien, pues este hombre, su doctrina, su capacidad de conversión, por ejemplo, muchísimos obispos en la Hispania, de entonces se convirtieron al priscilianismo. Y este hombre, lo que parece ser, para hacerlo de un modo breve, debió de hacer una especie de maridaje entre cultos muy primitivos con una concepción cristiana muy primigenia. Este maridaje triunfa. Él era seguido por una multitud, como digo, mujeres, cosa habitual. Él, por ejemplo, en sus reuniones dejaba que participasen esclavos y que oyeran la palabra. La palabra que él utilizaba, además, leía textos que la Iglesia prohibía. Hacía una especie de... Los apócrifos entre ellos, ¿no? Sí, sí. Textos que no estaban permitidos. Pero sobre todo eran las prácticas. A él le acusan, y le condenan a muerte por ello, sobre todo de cuatro causas. Una de ellas, esas danzas, esas danzas que esas danzas las tenemos, desde las famosas vacantes griegas hasta luego los aclarres de las brujas, esas danzas sagradas presentes en multitud de culturas, danzas estáticas, y danzas que tenían como objetivo que los participantes entrara en un estado alterado... En un trance, ¿no? En un trance, trance estático. Dos, el uso de hierbas abortivas, astrología, y una cuarta causa que me parece que tenía que ver con el uso que tú has comentado de leche y uvas, en vez de las especies de pan y vino. Es condenado a muerte, es la primera vez que la Iglesia mata a otro cristiano, que ordena matarlo, su cuerpo es traído, se pide permiso de los discípulos para traerlo a España, y hay documentación de que el priscilianismo todavía habita al menos dos siglos y medio después de su muerte, y hoy no se sabe dónde está enterrado, tú has hablado de las teorías que circulan de que posiblemente pudiera estar enterrado en Santiago de Compostela, pero vamos a dar otro lugar, otro lugar que al menos merece ser visitado. Es muy cerca de Lugo. No, no me lo cuentes todavía, no me lo cuentes todavía, porque eso no... Mira, el alcalde de Lugo, ¿tú te acuerdas, Carmen? El alcalde de Lugo, en vivo, por cierto, un abrazo al alcalde de Lugo que nos trajo un libro impresionante, monográfico, sobre excavaciones en Santa Eulalia de Bóveda. Bueno, pero ese sería, digamos, el tercer lugar, no en importancia, pero puede que sea la clave. ¿Dónde puede estar este hombre enterrado? Ya hablábamos con mensajes de nuestros oyentes, pero primero le preguntábamos, Sebastián, a José Lesta, nuestro amigo José Lesta, en Galicia, que hizo un libro sobre Prisciliano y su misterio, lo de la tumba de Santiago, que a mí me parece muy fuerte. A ver qué opináis y a ver qué puede opinar la gente, porque para muchas personas esto sí que es una herejía, vamos. ¿El cuerpo de este hereje condenado por la Iglesia en la tumba de Santiago Apóstol? José Lesta. Hoy en día, con ojos científicos, no se puede asegurar que el cuerpo que hay, los cuerpos, porque son vallos que están enterrados en la catedral de Santiago, en Compostela, pues sean el de Prisciliano y alguno de sus seguidores. Lo que sí, a nivel histórico, sí se puede afirmar es que casi con toda seguridad no corresponde, los cuerpos que hay allí no corresponden ni al del apóstol Santiago ni a ninguno de sus discípulos, porque prácticamente está demostrado, como te digo, con cualquier historiador, incluso perteneciente a la Iglesia, pues que Santiago nunca piso España, ¿no? Lo que pasa es que todo ello forma parte de una especie de mito que se generó a partir del siglo IX. Tenemos que pensar que Santiago es decapitado, teóricamente, hacía parte de los Evangelios por Herodes en el año 44. De ahí, hasta que se descubre también supuestamente el Arca Marmore en Santiago, con sus restos, pues pasan casi 800 años, 800 años de silencio, en medio de los cuales sí se dio, pues la vida, sí se dio la prédica de Prisciliano, de este obispo hereje, el primer hereje del cristianismo que fue ajusticiado a muerte, además, que tenía miles de seguidores, no solo en la antigua Galicia romana, en lo que es el noroeste de la península, sino también en el sur de Francia, incluso en Alemania y en Italia, que también fue decapitado por problemas políticos, por el tipo de prédicas que tenía y que sus restos sí fueron llevados al noroeste peninsular, muy probablemente a través de Padrón, es decir, es una historia muy parecida a la que conocemos del apóstol Santiago, que cuadra perfectamente. Sebastián asentía, pero antes de que nos cuente algo me gustaría volver a escuchar a la otra parte, José Carlos Martín de la Hoz, que es historiador, José Lesta decía que cualquier historiador dice que ahí no está el noroeste de Santiago, bueno, este es historiador y mirad lo que dice. Pero no, esa es una de las tantas leyendas que, bueno, de hecho el templo, el sepulcro de Santiago está muy trabajado y muy estudiado, toda la documentación al respecto y nunca ha aparecido pruebas de eso, de esa habladuría. Habladuría, realidad, Sebastián, tu opinión. Bueno, mi opinión es que yo estoy de acuerdo con esto, la mayoría de los historiadores que, bueno, es absolutamente prácticamente imposible que Santiago Apóstol esté allí. Es más, yo lo que creo, no sé si allí está enterrado Prisciliano, pero lo que parece más coherente es que fuera un lugar pagano sacralizado por el cristianismo, cosa que era muy común, tú bien lo sabes, que el cristianismo como otras culturas previas lo que hacen es sacralizar lugares que ya culturas anteriores lo tienen por sagrado, ¿no? Y así es un continuum en la historia. Naturalmente, la opinión generalizada es que Santiago de Compostela fuera un lugar ya de peregrinación primitivo para otros pueblos, para otras gentes, que ya fuera un lugar sagrado y ese lugar sagrado, digamos, lo incorpora el cristianismo para su culto y toma como referente, bueno, pues una de las grandes figuras del cristianismo. Naturalmente, tampoco hay ningún dato que pueda afirmar que sea pristiliano el que esté ahí. Pues una cosa, el José Lesta nos habla de una cosa que parece de novela o de película de Indiana Jones, que me parece que es un auténtico temazo. Excavaciones en la noche en la tumba de Santiago intentando descubrir si es el apóstol, si es otra cosa y bueno, si puede extraer la sombra del hereje y hace tantos siglos que fue ejecutado. Nos lo cuenta así. Sí es cierto que se hicieron excavaciones arqueológicas en 1879 y fueron tan interesantes, bueno, se hicieron un poco a escondidas en la noche del verano de ese año con muchas reticencias por parte de la curia eclesiástica y fueron tan sorprendentes los hallazgos que se mandó paralizar todas esas excavaciones. Sí se sabe en base a comentarios de algunos historiadores, de algunos periodistas y uno de los forenses que formaba parte de la Academia de Historia y que fue uno de los pertenecientes a la comisión que estudió todos esos restos que parece ser que entre los huesos que se encontraron en el Osario de Santiago de Compostela y eran huesos pertenecientes a tres esqueletos había restos de huesos femeninos con lo cual invalidaría ya totalmente la hipótesis de que el apóstol Santiago estuviera enterrado en Santiago de Compostela porque evidentemente no se rodeaba de mujeres y los discípulos de Jesús. 1 y 53 y esta noche tenemos muchas cosas bueno como plato fuerte entre otros un relato distinto que ha hecho el equipo de producción de la cadena SER homenaje a Edgar Allan Poe luego lo escucharemos Sebastián huesos de mujeres una excavación en la noche tumbo de Santiago nos suena a película pero da mucho que hablar da mucho que hablar pero efectivamente pero es la historia de la iglesia o la historia de las religiones triunfantes sea cual sea esa religión triunfante es que toma naturalmente el dominio sobre las religiones o los cultos que son vencidos es decir es un proceso lógico en cualquier religión es decir lo tenemos mucho más presente y más actual pues las antiguas mezquitas la cual sobre esas mezquitas se construye pues una catedral una iglesia etcétera etcétera o una sinagoga estamos hablando más pero por qué no es esto tan público esto de vamos yo no lo conocía así no sé vosotros chicos lo de que el sepulcro de Santiago había huesos de mujeres si lo dicen algunos excavadores y forenses claro son elementos que que hombre tampoco se cuentan así como así que algunos escritores han utilizado en sus libros y que yo creo que pueden herir muchas sensibilidades y aquí tenemos vamos un devoción sobre lugares sagrados y no hay ningún problema pero estos datos son curiosos es curioso pero vamos a ver fuera de la fe la fe no la podemos no podemos hablar de ella porque pertenece naturalmente a la fe es decir pero fuera de la fe que Santiago Apóstol esté enterrado allí las posibilidades son prácticamente nulas con la historia en la mano y con lo que conocemos es decir a Santiago Apóstol que allí estuviera enterrado un personaje importante como antes comentábamos los moravitos ¿no? en el cual muchísimas personas de muchísimos lugares fueron a visitar esa tumba porque tuviera baraca porque tuviera bendición porque fuera sagrada seguro todo lo que es otro lugar ¿no Sebas? Santa Eulalia de Bóveda Santa Eulalia de Bóveda la posibilidad quizá más es un lugar muy extraño ¿no? de apariencia ahí yo fíjate sí que lo vinculo más con Prisciliano además Lugo es una ciudad la ciudad del sacramento Lugo era un lugar muy importante el Locus Augusto esa ciudad de la luz que construye Augusto y digamos con unas condiciones absolutamente mágicas y sagradas la ciudad del sacramento que como se sabe bueno pues tiene ese privilegio de tener expuesto constantemente la hostia ¿no? consagrada y es un lugar muy muy una ciudad muy particular bueno pues a 14 kilómetros hay una extraña construcción que aparece subterránea a una iglesia que se llama así Santa Eulalia de Bóveda que es muy singular y desde luego es muy singular en el occidente europeo no se ha podido definir bien es según se entra parece una mezcla de cosas es una mezcla de cosas es muy bonito los pájaros que hay que tienen que ver también con concepciones metafísicas existe esa piscina por probatoria y desde luego lo que todo el aspecto que tiene es un lugar de culto mistérico naturalmente donde se hacían ritos que desde luego mistéricos sí, sí, sí es decir lo que no se debe de olvidar es que la presencia de eso que luego se llamó paganismo pero que eran religiones religiones que desaparecen pero que en su momento tenían muchísimos seguidores y muchísima gente que tenía fe pues esas religiones tenían sus ritos tenían sus creencias tenían sus fiestas y siguieron practicándolas y practicándolas hasta que son vencidos es decir un ejemplo lo tenemos con los conversos los conversos tanto musulmanes en esta España en esta España muy herética tanto los conversos musulmanes como los conversos judíos se convierten pero en realidad siguen practicando sus cultos estas herejías porque ahora a la vuelta tendremos las preguntas de los oyentes estas herejías lo que más llama la atención y el lugar este santorel de bóveda es uno de esos para marcar en rojo para visitar esa especie como de gárgolas de piedra de leones que hay una especie de ese cubículo donde se hacían prácticas pinturas extrañísimas una especie de columnas que le dan aspecto de templo griego romano antiguo las mujeres tenían una participación muy especial que es lo que diferencia estos grupos de alocados herejes para unos de la iglesia central católica las mujeres tenían facultad incluso de predicar o sea sí, 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 sí naturalmente que sí y lo de orar desnudos que también lo llevaba muy prisileno muy a rajatabla ¿no? era una parte era una parte es decir la desnudez tenía que ver en este caso con la pureza con la inocencia es decir muy al contrario de la significación que se le daba es decir cuando se hacían todas las ceremonias purificadoras que tenían que ver con la desnudez esa desnudez en esa inocencia era la forma de presentarse a la divinidad mostrando que eras puro y que estabas limpio y esa era además se hacía en unas fiestas muy especiales esas de ayuno y luego unos procesos de agua sagrada aguas lacustres para purificación todo eso prohibido repetimos prisciliano ese hombre curioso que ya hemos puesto en la palestra ejecutado primer cristiano ejecutado por cristianos decapitado luego tendremos preguntas porque seguro que hay muchas y el asunto de las mujeres dentro de la iglesia como no se les permitió continuar y estos primeros herejes distintos si lo hacían puede dar para un debate interesante pero tendremos también la historia de Edgar Mitchell últimas declaraciones crónica y expertos de que está contando esta astronauta tendremos ese cuento maravilloso que es una especie de premio para todos nosotros la máscara de la muerte roja y hablando de muerte roja por desgracia tenemos que hablar también de esa especie de pandemia extraña de la que nos hablan todos los informativos ahora tenemos las noticias y un caso sobrecogedor escalofriante que nos va a traer Carmen de documentalistas naturalistas grabadores de naturaleza que vieron algo inesperado Santi nos hablará de los ángeles del infierno muchísimas cosas ¿verdad? tenéis que seguir dos y ocho minutos con un sinfín de contenidos y preparando ya engrasando ese cuento la máscara de la muerte roja nuestra idea de vez en cuando traeros aquí algo así como clásicos milenarios y ha sido una experiencia intentar bueno adaptar a Edgar Allan Poe para la radio ni más ni menos esto no tiene nada que ver con los cuentos o relatos más o menos modernos de terror las recreaciones que hacíamos la apuesta que me vino a la mente es ¿cómo sonará en la radio de hoy? con los medios de hoy la escritura de los antiguos maestros del suspense y el terror y si hay que empezar por alguno que lo haremos dentro de unos minutos es con el gran genio ¿no? el que bueno casi lo inventó todo la desazón la angustia y las tinieblas Edgar Allan Poe creo que el equipo de producción de la cadena SER con Mariano Revilla y Juan Antonio Merallo han hecho un trabajo excepcional a ver si os gusta antes mensajes en la página web cadenaser.com y en 764 palabra clave milenio y milenio3 arroba cadenaser.com esas tres vías de contacto donde nos están llegando pues un montón de mensajes Jaime y María de Porriño nos dicen ¿podrías investigar acerca de los monjes guerreros del monasterio de Santa María de Hoya Pontevedra junto al Atlántico? ¿te suena de algo Sebas? sí me parece que he estado pero no sé a qué monjes guerreros se refieren ahora a mí me dijeron hace poco unas figuras en Valderrible puede ser me lo decía Roberto Antañón jefe de cultura de Cantabria y de arqueología que había una especie de monjes fantasmagónicos con las espadas grabados pero no allí bueno Valderrible es un lugar que es de inexcusable visita ahora mismo porque la gente dice luego se cree que no es verdad yo cojo el boli y me lo voy a apuntar también nos dicen había oído que la tumba del apóstol Santiago no era tal sino de un personaje bastante importante como un rey y sus seguidores engañaron al pueblo para su veneración buenas noches Juan Carlos desde Valencia en base a esa denominación de hereje ¿quiénes son los herejes de verdad? los que predican con el ejemplo no confundir el cristianismo con la cristiandad el verdadero cristiano está muy lejos de lo que la iglesia ha hecho en la historia nos dice Javi desde Barcelona buenas noches habría que aprender de los celtas su uso de la runa y su magia a través de la naturaleza Juanmi desde Mallorca y un pequeño apunte aquí parece y lo hablábamos en esa terturia paralela que se monta siempre fuera Santiago además incidía en la conexión Santi y lo puedo ratificar o no Sebas entre todos esos cultos celtas y sobre todo en Galicia recogidos por este hombre y por eso tienen ese éxito y decían que lo de la mujer participando era por el recuerdo de las antiguas druidas o druidesas o como se diga si le comentaba precisamente a Sebas que había estado muy acertado en su comentario de que bueno posiblemente el santuario de Santiago fuera sagrado mucho antes mucho antes de la aparición del cristianismo porque curiosamente la festividad de Santiago coincide con una de las grandes festividades del calendario celta que era el Lugnasar que era la fiesta dedicada al dios Lug dios que curiosamente tiene muchas coincidencias con la advocación de Santiago no la del apóstol Santiago sino la de ese Santiago que se aparece en batallas montando un caballo blanco y participando y que se pueden establecer paralelismos precisamente con la figura de Lug que era un dios guerrero efectivamente y que su festividad era si no me equivoco el último domingo de julio o el primero de agosto según callese el año según circunstancias de la astrología Sebastián una cosa que se ha quedado y mucha gente lo pregunta ¿por qué tantas mujeres eran las primeras de verdad en hacer el corpus de una herejía? ¿hacían que fuese importante esa herejía? ¿por qué un montón sobre todo de mujeres porque eran rechazadas por la iglesia o se veían desplazadas? o quizá la inversa es decir desde muy antiguo en todas las religiones la mujer tenía un papel absolutamente protagonista es decir recordemos que en Grecia en Grecia las mujeres eran ellas solas las que se iban al monte allí a hacer lo que tuvieran que hacer desnudas bailando cantando y eran absolutamente intocables recordemos las vestales es decir recordemos las sibilas recordemos o sea la mujer tenía un protagonismo absolutamente enorme en los cultos antiguos y muchas veces sobre todo en lo que eran las ceremonias estáticas ahí tenían un protagonismo todavía principal ¿por qué? posiblemente posiblemente a lo mejor ellas tenían una mayor facilidad para entrar en el estado estático en el estado este alterado de conciencia y luego otra cosa por último otra de las cosas que ocurre si tú te fijas en el cristianismo el cristianismo ortodoxo que conocemos prácticamente desaparecen cualquier tipo de actividad de ningún tipo que no sea la propia eucaristía sabemos por los textos que los grupos gnósticos muchísimos otros cristianos si tenían multitud de prácticas además de la eucaristía esas prácticas que le conducían a estos estados a esta comunión o lo que sea son las que son en realidad perseguidas y absolutamente arrasadas yo pienso que aquí el problema es que de repente lo que hace el cristianismo es que la mujer que no solamente es sacerdotisa en muchas culturas antiguas sino que es un elemento fundamental ya que en ella está el secreto de la vida porque ella es la que da la vida y esto es lo que digamos el problema que tiene el cristianismo es que a las mujeres de repente las reliega a un segundo plano donde ya no hay sacerdotisa sino solamente sacerdote donde la mujer puede ser religiosa puede ser monja pero en ningún momento tiene una capacidad de digamos de un mínimo poder dentro de la iglesia pero esto que es una algo que sucede hace miles de años pues todavía ha tenido grandes críticas hasta ahora mismo no solamente ya porque algunas iglesias si dejan que las mujeres sean sacerdotisas y den doctrina como da un hombre sino porque por ejemplo recuerdo una imagen que fue mi polémica hace ya algunas décadas que fue a la madre Teresa de Calcuta llegando a Roma al Vaticano en un dos caballos si mal no recuerdo y entonces obviamente entre algunos periodistas decían bueno como es posible que entre los ciento y pico o doscientos y pico no sé el número de cardenales que se reúnen para derimir cuál es el futuro de esta iglesia no pueda estar esta señora cuyos actos demuestran que tiene tanta fe y tanto don de Dios como todos los que están dentro Arturo desde Logroño nos dice quien esté allí es lo de menos el camino de Santiago es un viaje interior ¿por qué la iglesia se aprovechó de estos ermitaños apartados? bueno lo que está muy claro y eso hay que dejarlo vamos diáfano y podríamos hacer otro programa con eso el camino de Santiago es maravilloso es un camino de iniciación lo que pasa es que parece aunque sea muy breve casi intitular de Sebastián parece que incluso era anterior al cristianismo no, no, no parece es decir yo creo que las pruebas son casi concluyentes además no terminaba en Santiago donde estaba el famoso bosque de Nemancos porque originariamente había un bosque un bosque sagrado para aquellas gentes sino que acababa en el mar concretamente es decir hoy en día se considera muy posiblemente que terminaran en la localidad de Muxia donde allí cualquiera que lo visite donde se supone que está allí en piedra dicen los mitos tanto la vela la barca de la virgen etcétera etcétera entonces allí se celebraban por la inmensidad de lograr todas esas piedras gigantescas unos cultos líticos y unos altares líticos allí se dirigían los pueblos de la antigüedad es decir todo el mundo sabe que ese era el lugar de los muertos era donde moría el sol ese lugar era ya sagrado y era la zona de los muertos una vez que se pasaban esos bosques de Nemancos se entraba en tierra de difuntos era el fin del mundo entonces esa peregrinación era sagrada siguiendo el curso de sol desde muy muy antiguo más mensajes nos dicen en Galicia tenemos un eremitorio muy interesante San Pedro de Rocas en Esgos en Ourense y en Bóveda en Lugo hay una construcción relacionada con el mitraísmo esa Santa Lola de Bóveda seguramente claro felicidades por el GM se sabrá algún día toda la verdad sobre la iglesia un saludo de un hereje del siglo XXI pues verdaderamente tienen cosas que se asemejan a la palabra de Jesús y muchas que nos han enseñado que él hizo nos dice Lola Zoriorac me habéis trasladado a otro tiempo con los herejes hola hay que eres increíble que hubo gente que era capaz de abandonar todo para encontrarse con Dios nos dice Urco Julio desde Palencia dice que está sufriendo una serendipia en estos momentos ya que sin saberlo esta tarde ha estado en estos parajes viendo las tumbas de piedra y la cantidad de buitres que hay os sigo a hablar de ascetas y ermitaños ¿tienen algo que ver con los catones? lo digo porque en La Rioja de donde yo soy hay un pueblo llamado Autol y a los naturales de allí se les llama Catones ¿puede tener algo que ver? se pregunta Lorena López vamos a hacer una cosa como hay tantas preguntas y tantas cuestiones desde luego esto merece más de un programa queríamos con esa entrevista ficticia en El viaje en el tiempo entrevistar a un hereje que conocieseis y viéseis con la magia de la radio esas grutas esa capadocia española que existe sobre todo en El Bierzo y en la frontera entre Burgos y Álava que comprendieseis que alguna gente de pronto inició un camino y la oscuridad permanente para aprender hay una gran duda y que se repiten muchas preguntas esas tumbas horadadas con la propia mano y hay quien ha dicho que algunos se dejaban morir de hambre no sé si porque en el medievo los cátaros su endura su penitencia extrema esto ocurría realmente en las primeras herejías Sebastián habrá que hacer un segundo programa donde metamos alumbrados iluminados quietistas adamitas hermanos del libre espíritu gente que fue peligrosa para la iglesia que hacía ritos extrañísimos por ejemplo los adamitas era adiós por el pecado dios como ser perfecto no puede haber creado el pecado y nos perdonará a todos a dios a través del pecado los ritos e incluso la vinculación de grandes pintores como el bosco con estas herejías pero eso de dejarse morir más leyenda o realmente lo hacían Sebastián por inanición o por otras cuestiones hay mita y mita es cierto que estas gentes llevaban a un ayunos extremos y mortificaciones extremas también es cierto que sus condiciones de vida a muchos de ellos además había que tener una cabeza muy bien amueblada porque a muchos se sabe les llevaba a la locura al final terminaban hechos unos locos por inanición porque estaban realmente además en las prácticas de silencio las prácticas de oscuridad todo esto en gentes que no tuviera un espíritu muy fuerte producía enajenaciones y muchas veces efectivamente muchos morían el hecho que antes comentaba de tener un discípulo o dos servía para ese contacto en el mundo y porque el discípulo muchas veces entre comillas les forzaba a comer les forzaba es decir a tener un poco de contacto con la realidad y aparte de esto recibía su enseñanza su experiencia a su vez ese discípulo luego otra vez tendría un discípulo y así sucesivamente pero si es cierto que muchos de ellos se dejaban se dejaban morir enfermaban enfermaban y morían prácticamente de inanición o por enfermedades derivadas de esos enormes ayunos como siempre que viene Sebastián Vázquez editor de edad creador de colecciones fundamentales como Arca de Sabeduría que tanto ha hecho por el conocimiento de todas esas culturas heterodoxas prohibidas en muchas partes de la historia como siempre hemos dejado el sello de unos cuantos sitios dignos de ser visitados a mi me encantaría Sebastián que en un futuro no muy lejano reemprendiésemos el camino de la España sagrada y mágica a través de la radio cuando quieras poniendo lugares concretos que yo sé que a la gente le van a gustar mucho y cuantas cosas fascinantes tenemos en este país por vivir por ver y por sentir como siempre gracias maestro feliz semana para ti feliz año porque hacía mucho que no nos veíamos casi feliz 2009 pero hay que decirlo porque yo le deseo a Sebastián un 2009 pletórico él sabe por qué lo digo porque tiene que haber mucha fuerza en este año 2009 y descubramos juntos muchos sitios como siempre un placer y haremos el segundo programa sobre otras herejías Sebastián muy bien muchas gracias a todos un placer como siempre yo os invito porque me dice mucha gente si viene hoy un amigo de Santi o no no lo sé con Santi nunca se sabe es que sabes y con sus amigos menos es que iniciamos una sección donde hablábamos de amigos de Santi Camacho quiere decir que son esas figuras de la conspiranoia pero a un nivel muy profundo y trajo una historia que es la del rabino Gerson que bueno entrevistaba a gente que había vivido el holocausto pero a la vez tenía unas condiciones muy extrañas era un devoto de Star Trek en fin gente muy extraña que se ha convertido en un fenómeno en la sección y yo le dije a Santiago si podía traer aquí la figura del hombre que escribió aquel libro que en España no se sacó Sebastián que era aquel que decía que Elvis estaba vivo por ejemplo son unas cosas que dices son de una incongruencia absoluta pero algunas de ellas pueden tener la verdad alguna en alguna ocasión pero no lo sé todavía no puedo confirmarlo hasta la tercera no puedo confirmar si viene amigo de Santiago Camacho o no lo que sí viene es una historia una adaptación que hemos hecho con el equipo de producción de la cadena SER para celebrar para celebrar dos cosas aniversario 150 aniversario si no me equivoco ahora mismo me puedo equivocar de la muerte de Edgar Allan Poe o 160 aniversario en fin lo confirmaré ahora y si no es preciso el dato da igual porque siempre hay que honrar al maestro Edgar hicimos una adaptación de un cuento escalofriante y uno dice como en pleno siglo XIX alguien podía manejar los códigos del terror de esta forma y además viene al pelo porque se está hablando esta misma noche de pandemia de peste a nivel moderno claro de virus incontrolables que está ocurriendo este cuento desgraciadamente resulta un poco profético es una gran fiesta ella parece lo que Edgar Allan Poe en 1842 1842 llamó la máscara de la muerte roja segundo centenario del nacimiento de Poe es no? nace en 1809 fallece en 1849 pues Edgar escribió esto en un periódico 1842 la máscara de la muerte roja y mi apuesta vamos a ver si lo conseguimos luego me gustaría que uno lo dijese y si o si no en el siglo XXI en el tiempo del podcast de internet de la tecnología de lo digital todavía uno puede sentir la fuerza diferente de un genio del XIX y haremos otros porque fijaos si hay posibilidades desde Becker mucho más atrás el terror o el misterio o la inquietud ahí va a ver si viajamos de nuevo en el tiempo la máscara de la muerte roja la muerte roja había devastado el país durante largo tiempo jamás una peste había sido tan fatal y tan espantosa la sangre la encarnación y su sello el rojo y el horror de la sangre comenzaba con agudos dolores un vértigo repentino y luego los poros sangraban y sobrevenía la muerte las manchas escarlata en el cuerpo y la cara de la víctima eran el bando de la peste que la aislaba de toda ayuda y de toda simpatía y la invasión progreso y fin de la enfermedad se cumplía en media hora pero el príncipe próspero era feliz intrépido y sagaz cuando sus dominios quedaron semidespoblados llamó a su lado a mil caballeros y damas de su corte y se retiró con ellos al seguro encierro de una de sus abadillas fortificadas era esta de amplia y magnífica construcción y había sido creada por el excéntrico aunque majestuoso gusto del príncipe una sólida y altísima muralla la circundaba las puertas de la muralla eran de hierro una vez dentro los cortesanos trajeron fraguas y pesados martillos y soldaron los de rojos la abadía estaba ampliamente aprovisionada y con precauciones semejantes los cortesanos podían desaciar el contagio el príncipe había reunido todo lo necesario para los placeres había bufones improvisadores bailarines y músicos había hermosura y vino todo eso y la seguridad estaban dentro fuera estaba la muerte roja al cumplirse el quinto o sexto mes de su reclusión el príncipe próspero ofreció a sus mil amigos un baile de máscaras de la más insólita magnificencia permítanme que les describa los siete salones donde se celebraba las estancias se hallaban dispuestas con tal irregularidad que la visión no podía abarcar más de una a la vez cada veinte o treinta metros había un brusco recodo y en cada uno nació un nuevo efecto a derecha e izquierda en mitad de la pared una alta y estrecha ventana gótica daba un corredor cerrado que sería el contorno de la serie de salones las ventanas tenían vitrales cuya coloración variaba con el tono dominante de la decoración del aposento si por ejemplo había tapizarrías azules azules eran sus ventanas la segunda estancia ostentaba tapizarrías y ornamentos purpureos y aquí los vitales eran púrpura la tercera era enteramente verde y lo mismo los cristales la cuarta había sido decorada e iluminada con toro naranja la quinta con blanco la sexta con violeta el séptimo aposento aparecía completamente cubierto de colgaduras de terciopero negro que abarcaban el techo y paredes cayendo en priegues sobre una alfombra del mismo material y tonalidad pero en esta cámara el color de las ventanas no correspondía a la decoración los cristales eran escarlata tenían un color de sangre en aquellas siete estancias no había lámparas ni candelabros las cámaras no estaban iluminadas con lámparas o arañas pero en los corredores paralelos a la galería y opuestos a cada ventana se alzaban pesados trípodes que sostenían un brasero cuyos reflejos se proyectaban a través de los cristales e iluminaban brillantemente cada estancia producían en esa forma multitud de resplandores tan vivos como fantásticos pero en la cámara del poniente la cámara negra el fuego producía un efecto terriblemente siniestro y daba una coloración tan extraña a los rostros de quienes penetraban en ella que a pocos eran lo bastante audaces para poner allí los pies en este aposento contra la pared del poniente se apoyaba un gigantesco reloj de ébano su péndulo se balanceaba con un resonar sordo monótono y cuando el minutero se había completado y la hora iba a sonar de las entrañas de bronce del mecanismo nació un tañido claro y resonante lleno de música mas su tono y su énfasis eran tales que a cada hora los músicos de la orquesta se veían obligados a interrumpir momentáneamente su ejecución para escuchar el sonido las parejas danzantes cesaban por fuerza sus evoluciones mientras aún resonaban los tañidos del reloj era posible observar que los más atolondrados palidecían y los de más edad y reflexión se pasaban la mano por la frente como si se entregaran a una confusa meditación o a un sueño pero apenas los ecos cesaban del todo divinas risas nacían en la asamblea los músicos se miraban entre sí como sonriendo de su insensato nerviosismo mientras se prometían en voz baja que el siguiente tañido del reloj no provocaría en ellos una emoción semejante pese a ello la fiesta era alegre y magnífica el príncipe se había encargado personalmente de gran parte de la decoración de las siete salas destinadas a la gran fiesta su gusto había guiado la elección de los disfraces grotescos eran estos al no dudarlo reinaba en ellos el brillo el esplendor lo picante y lo fantasmagórico váyanse figuras de arabesco con siluetas y atuendos incongruentes váyanse fantasías delirantes como las que aman los locos en verdad en aquellas siete cámaras se movía de un lado a otro una multitud de sueños y aquellos sueños se contorsionaban en todas partes cambiando de color al pasar por los aposentos y haciendo que la extraña música de la orquesta pareciera el eco de sus pasos continuaba la fiesta en su torbellino hasta el momento en que comenzaron a oírse los tañidos del reloj anunciando la medianoche cayó entonces la música como ya he dicho y las evoluciones de los que bailaban se interrumpieron y como antes se produjo en todo una sensación angustiosa más esta vez el reloj debía tañer doce campanadas y quizá por eso ocurrió que antes de que los últimos ecos del carrillón se hubieran hundido en el silencio muchos de los concurrentes tuvieron tiempo para advertir la presencia de una figura enmascarada que hasta entonces no había llamado la ascensión de nadie y habiendo corrido en un susurro la noticia de aquella nueva presencia alzose al final un rumor que expresaba desaprobación sorpresa y finalmente espanto el desenfreno de aquella mascarada no tenía límites pero la figura en cuestión lo ultrapasaba e iba incluso más allá de lo que el liberal criterio del príncipe toleraba aún el más relajado de los seres para quien la vida y la muerte son igualmente un juego sabe que hay cosas con las cuales no se puede jugar los concurrentes parecían sentir en lo más hondo que el traje y la apariencia del desconocido no revelaban ni ingenio ni decoro su figura alta y fraca estaba envuelta de la cabeza a los pies en una portaja la máscara que ocultaba el rostro se parecía de tal manera al semblante de un cadáver ya rígido el escrutinio más detallado se habría visto en dificultades para descubrir el engaño cierto aquella frenética concurrencia podía tolerar si no aprobar semejante disfraz su mortaja estaba salpicada de sangre y su amplia frente así como el rostro aparecían manchados por el horror escarlata cuando los ojos del príncipe próspero cayeron sobre la espectral imagen convulsionóse en el primer momento con un estremecimiento de terror o de disgusto pero inmediatamente su frente enrojeció de rabia ¿quién se atreve? ¿quién se atreve a insultarnos con esta burla blasfematoria? apodérense de él y desenmascárenlo para que sepamos a quién vamos a ahorcar al alba en las almenas al pronunciar estas palabras el príncipe próspero se hallaba en el aposento azul sus acentos resonaron alta y claramente en las siete estancias pues el príncipe era hombre temerario y robusto y la música acababa de cesar a una señal de su mano ¿quién se atreve? apenas hubo hablado los presentes hicieron un movimiento en dirección al intruso quien en ese instante se hallaba a su alcance y se acercaba al príncipe con paso sereno y cuidadoso más la aprehensión que la insana apariencia del enmascarado había producido en los cortesanos impidió que nadie alzara la mano para detenerlo y así sin impedimentos pasó este a un metro del príncipe y mientras la vasta concurrencia retrocedía en un solo impulso hasta pegarse a las paredes el hombre de la máscara siguió andando ininterrumpidamente pero con el mismo y solemne paso que desde el principio lo había distinguido y de la cámara azul pasó a la púrpura de la púrpura a la verde de la verde a la anaranjada de esta a la blanca y de allí a la violeta antes de que nadie se hubiera decidido a detenerlo más entonces el príncipe próspero enloquecido por la ira y la vergüenza de su momentánea cobardía se lanzó a la carrera a través de los seis aposentos sin que nadie lo siguiera por el mortal terror que todos paralizaban miserable vais a pagar caro la osadía te mataré con mis propias manos puñal en mano acercose impetuosamente hasta llegar a tres o cuatro pasos de la figura que seguía alejándose cuando ésta al alcanzar el extremo del aposento de Terciopelo se volvió de golpe y enfrentó a su perseguidor oyóse entonces un agudo grito mientras el puñal caía resplandeciente sobre la negra alfombra y el príncipe próspero se desplomaba muerto poseídos por el terrible coraje de la desesperación una multitud se lanzó al aposento negro pero al apoderarse del desconocido cuya alta figura permanecía impasible e inmóvil a la sombra del reloj de ébano retrocedieron con inexpresable horror al descubrir que el sudario y la máscara cadamérica que con tanta rudeza habían acerrado no contenían ninguna figura tangible y así reconocieron la presencia de la muerte de roja había venido como un ladrón en la noche y uno por uno cayeron los convidados en las salas de orgía totalmente manchadas de sangre y cada uno murió en la desesperada altitud de su caída y la vida del reloj de ébano se apagó con la del último de aquellos alegres seres y las llamas de los trípodes expiraron y las tinieblas y la corrupción y la muerte roja lo dominaron todo y la muerte roja guión original de Edgar Allan Poe guión adaptado para la radio de Iker Jiménez música original Mario Gosalvez es una producción de la cadena SER Manda un SMS al 7640 Escribe la palabra Milenio Espacio Lo que nos quieras contar Comentaristas de Milenio 3 Sabemos que siempre hay alguien Todo un reto adaptar para la radio estos relatos clásicos y si vosotros porque celebramos como premio a esos 696.000 oyentes la noche de los sábados el récord de Milenio 3 y de la radio española en esa franja si tenéis otro cuento otro relato de algún gran maestro y me gustaría que además fuesen españoles estamos preparando algunos españoles para que vivan para que esta caja mágica de la radio que ahora no tiene fronteras les devuelva la vida gracias como siempre a Mariano Revilla gracias al compañero Juan Antonio Merallo gracias a todo el equipo de producción de la cadena SER que cuando les plantee este reto que ojalá vaya continuando gracias a vuestro esfuerzo se convierta en una realidad gracias a Claudio Rodríguez el narrador Edgar Alampo esta noche y Antonio Muñoz El príncipe próspero un relato de 1842 y que a mí por lo menos me sigue sobrecogiendo no sé si por lo que cuenta o por la enorme distancia cósmica de cuando uno es genial y cuenta las cosas como las contaba Edgar Alampo ¿Qué te ha parecido Santi? escuchar de nuevo el latido de Edgar Alampo pues la verdad es que siempre siempre impresiona estaba rememorando no solamente el relato que lo leí muy jovencito y me causó también una honda impresión sino la primera vez que lo vi trasladado imágenes de la mano de Roger Corman protagonizado por Vincent Price que si alguien ha nacido para encarnar a personajes de Edgar Alampo y encarnó a muchos a lo largo de su carrera fue precisamente ese hombre enjuto de bigote finito y mirada que parecía entre astuta y maliciosa y que encarnaba en esta ocasión al príncipe próspero que lo pintaba aquella película como un verdadero sádico y una mala persona en aquella película además el tecnicolor pintaba aquella sucesión de habitaciones de colores de una forma que en mi mente ya adolescente ya no infantil pero también se quedó grabada para siempre a mí se me quedó grabada la imagen al leer narraciones extraordinarias que siempre venía entre otras joyas la máscara de la muerte roja ese paso grácil y señorial de ese espectro yo me lo imaginaba claro como un humanoide un encapuchado una mortaja como caminaba y se iba alejando dando la espalda a todo el gentío y estos iban avanzando habitación en habitación intentando darle paso sin saber que el peor de los demonios estaba escondido detrás de ese traje ¿os ha gustado Juan G. Carmen? mucho además fíjate coincidía con un mensaje que nos llegaba de un amigo de Jerez de la Frontera porque conmemorando además los 200 años de Edgar Allan Poe pues han decidido el ayuntamiento el hacer una serie de banderolas ponerlas a lo largo de las calles Lanzería y Larga ponerlas todas inspiradas en obras de Edgar Allan Poe para que así la gente las pueda ver bueno si nos podemos dar fotografías de esas ilustraciones que ha hecho el departamento de imagen y diseño del ayuntamiento de Jerez pues que nos las envíen que nos gustaría mucho verlas claro que sí y fijaos una cosa lo bonito es que las iniciativas de unir el misterio y la cultura están creciendo ya no solo el Madrid misterioso y criminal lo que ocurre en Toledo que nos contaba Juanje hace poco de una cantidad de gente increíble con rutas en León se ha iniciado otro entorno al misterio y ahora en Jerez Edgar Allan Poe ya está bien de sentir vergüenza de estos temas considerándolos pues eso como siempre ha sido herejía sino que son parte y espejo de cultura y ojalá muchas más ciudades claro que sí pierden el rubor y se animen a contar secretos misterios y leyendas ¿te ha gustado Juanje? ¿tú que no habías leído La Máscara de la Muerte Roja? No, no lo había leído la verdad que me ha sorprendido lo que me sigue fascinando de personajes como Allan Poe es que la literatura que es un mundo tan complejo y que vosotros conocéis la verdad que bastante mejor que yo te das cuenta que el que es un genio y el que tiene una capacidad y un don que en el fondo está por encima de lo aprendible porque es un don que yo entiendo al menos que es divino pues pueda seguir pues se pueda leer un relato y de él de hace ¿cuánto lo escribí? hace 150 años pues fíjate no más 165 años y te sigas sobrecogiendo como si hubiera sido escrito exactamente ayer pues esa es la motivación Juanje eso es lo que me ha maravillado esa es la motivación la idea ¿no? poner con los medios de hoy lo han hecho con con todos los sistemas del nuevo estudio de producción con un sonido impresionante han trabajado muchísimo no es fácil adaptar muchas pistas de sonido es un nuevo formato y no podemos tenerlo todas las semanas ¿qué más quisiéramos? ¿no? pero la idea Juanje es esa ¿no? resucitar a los maestros y que mucha gente joven tantos amigos que estamos ahí juntos los conozcan bueno pues ya me contaréis algo que os ha parecido porque ahora Carmen nos trae una historia y para esa historia como no el maestro Geray tiene que poner otra banda sonora que no es la del apreciado Mike Oldfield sino que es esta que viene a continuación una historia que surgió de una forma peculiar ¿verdad? tiene que ver con el mundo de los documentales nos la contaba alguien de absoluta solvencia un buen amigo del programa y le decíamos si es así hay que llamarlos para tenerlos esta noche en la radio y que nos cuenten esto que nos parece increíble pero que sabemos que es real tenemos que remontarnos a hace 15 años un camino rural cerca de Tarragona dos amigos naturalistas Chiqui López y Juanjo García van a ver una serie de pájaros en aquel momento eran estudiantes era un día como otro cualquiera en un lugar en el que habían estado muchas veces pero algo cambiaría para siempre su visión sobre lo extraordinario y el misterio que nos cuentan ellos cómo empezaba ese día bueno pues esa zona está situada a unos dos kilómetros de Tarragona exactamente y era un camino muy largo bordeado a los lados por olivos de una longitud de no sé de tres kilómetros quizá del camino y a los lados pues bueno una masía abandonada derruida con alguna balsa también y todo lo demás era vegetación baja hierbas muy bajas y estaba pues muy cerca digamos a un kilómetro y algo de nuestro barrio y era un camino dentro de unos terrenos que eran de la orden de San Juan de Dios nosotros normalmente pues cruzábamos por allí a menudo porque era una zona donde asiduamente hacíamos estudios para sobre todo para observar aves y en ese momento pues precisamente veníamos de eso de estudiar un ave concretamente de buscar un nido de una pequeña ave y bueno era la una y media más o menos del mediodía cuando íbamos regresando ya a casa andando Pleno día sol porque era más o menos sobre estas fechas primavera era un buen día habían encontrado los nidos que buscaban y volvían hacia casa ya para comer cuando al paso le sale un extraño personaje alguien como venido de otro tiempo que se cruza en su camino nosotros nos incorporamos desde un pequeño sendero a este camino más ancho y al incorporarnos como digo pues nos encontramos con un señor que venía hacia nosotros un señor que venía cogido de las riendas de un caballo él iba andando al lado del caballo y bueno venía avanzando hacia nosotros y nosotros hacia él eso nos contaba Juanjo y Chiqui nos comentaba algo muy parecido y vieron lo mismo pero queríamos ver la perspectiva de la otra persona que le acompañaba apareció pues un señor con una capa así de color marrón un sombrero así muy grande que cubría casi la mitad del rostro y llevaba de la mano un caballo iba andando lentamente hacia nosotros sin mirarnos y nosotros pues nos quedamos parados por un momento mirándolos fijamente muy sorprendidos porque era como si apareciese de la nada alguien que aparece de la nada vestido con ropajes como talares marrones de otro tiempo me decían que no le llegaron a ver el rostro completo qué hacía allí pero cuando se iban casi a chocar con él cuando estaban ya muy cerca ¿qué ocurrió? lo teníamos ya a unos 15 metros de nosotros más o menos pues el hombre y el caballo desaparecieron allí delante de nuestros ojos desapareció o sea aquello que nosotros creíamos como algo físico se esfumó bueno nos quedamos como has dicho muy sorprendidos y digamos que un segundo fue más no nos miramos volvimos a mirar al hombre y ya ahí no había hombre ni caballo no había nada desapareció de repente era imposible que se escondiese porque el camino con los olivos ya quedaba un poco distanciado y ahí había vegetación baja que llegaba como mucho a los tobillos y desapareció de repente desapareció de repente coincidían los dos en eso como si se hubiera esfumado y yo les preguntaba ¿podría ser algo parecido a cuando estamos viendo a lo lejos la televisión y de repente se apaga? y eso es lo que me contestaba Juanjo Gardía se podría decir que esa definición como si se apagase la televisión nosotros lo hemos comentado una vez durante esos últimos 15 años aún de vez en cuando hemos hablado del tema y tal pero hemos intentado darle una explicación pero no hemos sabido realmente no sabíamos si era una puerta espacio-tiempo o de no pero fue más o menos eso si ocurrió eso como si se apagase la televisión claro ante algo así cuando van por un camino los dos solos pleno día recordémoslo ¿cuál es la reacción que tiene una persona que se enfrenta a lo extraordinario? ¿cuál es la reacción de alguien que ve venir a un hombre acompañado de un caballo y ambos desaparecen delante de sus ojos? pues estas son sus palabras pues fue miedo fue precisamente miedo porque yo creo que fue una reacción totalmente natural ante algo que era inexplicable para nosotros en aquel momento pues pues sinceramente lo que hicimos fue echar a correr los dos además sin mediar palabra echamos a correr y supongo que fue empujados por el miedo nuestro sentimiento inmediato bueno pues miedo y sin mirarnos y sin dirigirnos la palabra echamos los dos a correr por una fuerza que nos salió no sé de dónde creo que no togramos ni el suelo de la velocidad que cogimos hasta llegar a nuestro barrio el sarril corriendo pues una reacción muy normal ¿verdad? ante algo que no se puede explicar pero fíjate cuando estaban recordando ese suceso de hace 15 años les vino a la cabeza un dato que en un principio no nos habían comentado yo les pregunto si después volvieron al lugar si pasaron por allí y si volvieron a sentir temor por si acaso se encontraban con algo desconocido me contestan que no pero el caso es que encuentran algo que había quedado perdido en su mente pasamos muchas veces y nos extrañó un detalle que vimos varias veces después de aquella aparición era un círculo un círculo con un triángulo formado con piedras 2 y 52 esta es la historia que recupera Carmen nos la contaba Luis Miguel Domínguez uno de los naturalistas más importantes del país que ha trabajado para televisión española para televisiones internacionales conocido de todos vosotros porque es amigo de este programa y ahora cuento el secreto que es que acabando un día cuarto milenio se me aproxima hace unas semanas y me dice oye por cierto hablando de apariciones porque estábamos hablando de otro asunto sabes que yo tengo dos compañeros del equipo porque estos jóvenes estudiosos de las aves luego se incorporaron a ese equipo como documentalistas sobre todo uno de ellos Chiqui López Chiqui López cámara y documentalista importante dentro del equipo Luis Miguel Domínguez y dice mire es uno de esos casos de los que no se puede dudar les ha entrevistado Carmen por separado es milimétrico y de verdad Santi Juanje no sé qué opináis yo escuchando esto volví a sentir eso de no sé la emoción incluso que se transmiten las palabras de esta gente que 15 años después contarlo es un alivio pero a la vez es impresionante datos que a mí me han llamado la atención bueno por ejemplo en España en las urbes en concreto yo recogí casos idénticos un hombre con un caballo dos hombres subidos en un caballo le llamaban allí cortejo de gente de muerte cortejo de gente de muerte sin mediar palabra al mismo tiempo salir corriendo sin decirse nada absolutamente habitual y luego yo recordaba el caso ese tremendo de la cañada en 1995 una aparición fantasmagórica una escena de terror y luego unos signos extraños como triángulos metidos dentro de un círculo pero signos había también al lado de los suicidios de Terrassa signos había también al lado del chico atropellado en Boisaca por este tren muchos símbolos con piedras hechos y con qué significado a mí ese elemento que da Carmen es lo que más me sorprende o sea lo único caso que yo he pensado era el de la cañada como tú que sabes que también estuve por allí por la zona esta de Ávila pero realmente lo que sí me un hombre con un caballo sí, sí oscuro parecía la máscara de la muerte roja leer ese cuento y luego escuchar esto sí, sí, sí bueno el caso de Ávila era una dama vestida de blanco si mal no recuerdo la que aparece en una obra explotando un poquito por encima de las mías y bueno a mí lo que me me sorprende bueno me sorprende no, lo que me fascina es la investigación de la simbología en las culturas antiguas y lo sabéis y durante muchísimo tiempo recopilo algún caso así incluso más extraño sobre el tema de los ovnis como sabéis porque bueno esas luces que yo no sé si vienen de otro planeta o qué leches son y nunca lo sabré pero muchas de ellas llevan signos extraños pero signos que aparecen en culturas ancestrales pero esto parece un hombre que viene de otro lado que se aparece de repente como de otro tiempo sí y que luego se esfuma y no es fácil Santi ver o escuchar a dos personas que ven el mismo ¿qué alucinación es esta? no que dicen que dicen locura a dos pero en fin pero no pero no sí luego oyéndoles creo que no no la verdad es que a veces en determinados momentos y en determinados lugares parece que se abre una puerta una puerta a otro sitio o a otro tiempo cuando hablamos de lo fantasmagórico muchas veces hablamos de fantasmas que están circunscritos a un sitio a una edificación a una casa a un castillo un monasterio pero nos olvidamos porque son menos comunes a lo mejor de que realmente hay apariciones de cosas salidas de otro tiempo notables en todos los lugares y en todas las culturas hace poco hablábamos de las carreteras inglesas y citábamos un tramo donde había decenas de testigos que afirmaban haber visto una legión romana a la que no se le veían los pies en los Alpes ha habido montañeros que han visto los elefantes de Aníbal ha habido excursionistas en Estados Unidos que han visto no ya lo que se podría imaginar que podían ser pues a lo mejor a los indios de las pladeras sino manadas de bisontes que de repente estaban y luego no estaban como si en un momento dado esos animales ya desaparecidos prácticamente de la geografía de aquel país se abriese una ventanita que les permitió a ese par de privilegiados o los que fueran no recuerdo exactamente los detalles del caso ver como era aquel espectáculo de ver una pradera llena de bisontes fíjate yo recuerdo una noticia hace muchos años te hablo igual del año 90 que a mí me impresionó en año cero lo recuerdo perfectamente unas investigaciones en una curva en algún lugar de Valencia donde la gente había denunciado luego como todo se oscureció y no se supo más pero fijaos que descripción ir en el coche y observar que alguien cruzaba rápidamente y era a punto de ser atropellado y lo describían varias personas como un payés vestido de antigua usanza como llevaban los hombres del campo y de los arrozales levantinos esos trajes del siglo XIX perfectamente descritos por Blasco Ibáñez o sea todo el atuendo era muy antiguo y muy ajado y claro nos ha dejado impresión no tenemos más datos del lugar exacto es en Tarragona está a dos kilómetros de Tarrasa de Tarragona de Tarragona dos kilómetros de Tarragona lo que pasa que nos decían que había cambiado muchísimo la zona y ahora ya hay una carretera por allí que ya no estaba ni mucho menos como hace 15 años bueno en fin historias asombrosas luego a la vuelta tendremos que opinar sobre las últimas declaraciones que le está pasando a este hombre Edgar Mitchell que ha vuelto a decir y a pedir a Obama que levante el secreto ovni ha vuelto a asegurar que en Roswell y un detalle que nos cuenta bueno hay dos detalles impresionantes uno de Javier Sierra y otro de Enrique de Vicente sobre este personaje la astronauta Edgar Mitchell que ha dado la vuelta al mundo de sus declaraciones vamos a conocer la otra parte vamos a conocer una cosa porque Santi está dudando si hablar de su siguiente amigo el que hizo el libro de Elvis que no sé si tendremos que dejarlo o no porque hay un tema muy serio es que ha pasado algo con los ángeles del infierno ¿verdad? me puedes contar en 10 segundos pero 10 segundos ¿eh? porque es importante ese tema porque nos sonaba como la película ¿no? nos suena a película y realmente pues hace unos días hubo una detención una operación conjunta de los Mossos de Escuadra y la Guardia Civil en la que detuvieron en toda España varias decenas de integrantes de esta banda de moteros en España sí y la verdad es que se ha cubierto muy bien periodísticamente el hecho pero a lo mejor nos interesa saber quiénes son de dónde vienen qué costumbres tienen qué simbología manejan qué pretenden pues a lo mejor es momento de contarlo al hilo de esta noticia y luego vendrá Carlos Largo con la ayuda de Juanje van a hacer un repaso de qué está ocurriendo en sonidos con toda esta gripe un poco no sé estamos desconcertados no es la primera vez que ocurre vive parcina y ha habido varios brotes de este tipo que han dejado su marca qué se puede hacer qué está pasando ahora mismo además hay mucha gente que vive o que procede de América Latina que nos escribe preocupados con qué está ocurriendo qué está pasando qué va a ocurrir y muchas más cosas en la tercera hora porque vamos al cosmos después a la tierra a saber qué pasa con esa gripe porcín están hablando virus que ha mutado tres veces ha habido virus que han estado a punto de acabar con la raza humana así de claro y esperamos y estamos seguros de que esto no va a ser así ni mucho menos por supuesto pero la gente está asustada y nos están preguntando así que vamos a hacer con toda la rapidez premura y documentos que tengamos un dosier especial antes declaraciones Edgar Mitchell es astronauta que parece que ha salido pues respondón a la NASA su institución y ante todo gracias para los que os incorporáis en la tercera hora lo decíamos la audiencia del estudio general de medios 696.000 oyentes los sábados milenio 3 récord de nuestro programa récord en esta franja de la radio española gracias queridos amigos porque ahí están los datos que nos abruman no sé si merecemos tanta atención después de ocho temporadas no sé si estamos siempre al duro o no que lo intentamos sí que lo sé y que estamos absolutamente orgullosos de la audiencia que tenemos gracias amigos por eso para todos vosotros un poco de oxígeno me vais a permitir además que como siempre a toda esa gente que está pasándola hay un poco mal un abrazo cósmico para todos ellos también están ahí en especial para nuestro compañero y colega y admirado Juanma Frasquet que sabemos que está pasando unos momentos un poquito ahí duros Juanma nuestro abrazo cósmico compañero claro que sí siempre serás uno de nuestros comandantes de la nave del misterio y bueno hablando de naves algo pasa en el espacio algo ocurre Edgar Mitchell este astronauta que ojo ojo es el hombre que más tiempo ha estado en la luna una caminata de nueve horas y 17 minutos y pasaron muchas cosas Santi bueno vamos a escuchar vamos a conectar con Estados Unidos que Javier del Pino nuestro corresponsal nos cuente todo lo que ocurre y adelanto Javier Sierra y Enrique de Vicente nos traen un par de noticias del otro lado de estas declaraciones incluso petición a Obama de que desvele el secreto ovni y la nave y los cuerpos que se guardan en Roswell pero hay varias claves conectamos con Estados Unidos Edgar Mitchell tiene 78 años no solo fue astronauta de la NASA en las misiones del Apolo es el sexto hombre que ha puesto su pie en la luna viajó a bordo de la nave Apolo 14 en el 71 y tres años después en el 74 intentó investigar el famoso caso conocido como incidente Roswell sobre la caída de un supuesto objeto volador no identificado en territorio norteamericano pero dice que su investigación se vio truncada por las autoridades de este país según Mitchell nuestro destino es terminar formando parte de una comunidad planetaria tenemos que estar dispuestos a ir más allá de nuestro planeta y más allá de nuestro sistema solar para averiguar qué es lo que está ocurriendo realmente allí fuera y lo he dicho claramente esta semana en una conferencia aquí en Washington el hecho de que no estamos solos en el universo es uno de los aspectos más importantes de nuestra era Mitchell creció en Roswell Nuevo México la localidad en el que en el año 47 algunos de sus vecinos creyeron ver un ovni que se estrelló contra el suelo según Mitchell los habitantes de la zona fueron silenciados por las autoridades militares él mismo llevó ante el Pentágono ese hecho pero cuando parecía que iba a tener acceso a los informes de lo ocurrido toda la investigación se vino abajo por su parte de la NASA ha reaccionado a estas palabras de Mitchell según la agencia no se realiza ningún tipo de seguimiento a ovnis ni forma parte de ningún encubrimiento sobre vida más allá de la tierra en la conferencia se ha pedido al presidente Obama que aproveche esta era de cambio para desvelar y dio por concluido la entrevista yo corregí le dije al traductor que lamentaba que haber hablado de un tema que no le gustase y continuó la entrevista de mala manera yo en aquel momento mi primera impresión es que bueno sufría el síndrome del astronauta y estaba un poco alterado psíquicamente era un personaje raro ahora por otro lado es decir que era un tío altamente inteligente aquella reacción hoy en día me hace pensar que él sabía mucho más de lo que contaba y de lo que ha contado y que con certeza él tenía información de otros astronautas como lo ha afirmado hoy de personal de la NASA de que se ha hecho un encubrimiento de presencia extraterrestre incluso presencia extraterrestre en la luna encubrimiento tantas y tantas cosas Edgar Mitchell que hay detrás de todo esto Santiago peticiones directamente a Obama sabiendo el eco que van a tener no sé algo se cuece sigue creyendo Edgar Mitchell de verdad que hay una nave física con cuerpos humanos o no humanos y que Obama tiene el secreto vosotros creéis realmente lo digo también a los que estáis y al otro lado que Estados Unidos sabe algo de los ovnis realmente yo es que lo dudo mucho yo creo que sí y que nos ocultan un montón de información e incluso pruebas físicas de que ya han venido a visitarnos o sea lo que sea que ocultan información seguro pero que sepan la naturaleza del fenómeno yo pieno igual que tú ocultan información muchísima pero no tienen ni idea de la naturaleza del fenómeno y yo no creo que en Rockwell se cayese una nave ni en ningún sitio o sea algo que atraviesa el universo por H y por B que de repente se le rompa la bujía y se estrella allí es que no me lo creo pero para nada de nada ¿qué se oculta detrás de estas peticiones reiteradas de Edgar Mitchell Santi? vamos a ver Edgar Mitchell si es como todos nos imaginamos es una persona que está en una situación muy compleja para empezar el apunte que daba Javier es completamente cierto pero hay un matiz importante Edgar Mitchell tiene 17 años el día que empieza a hablarse del incidente de Roswell es decir lo vive lo vive como toda la gente del pueblo habla directamente con los testigos forma parte de todos los cotilleos de todos los corrillos de la gente que dice haber visto cuerpo ¿a que ello le marca? claro de lo que luego salió en los años 70 de lo que luego salió muchos años después pero que durante mucho tiempo estuvo circunscrito a ese pequeño pueblo nadie fuera de allí durante mucho tiempo habló de cuerpos es más Santi perdona que me interrumpa pero yo creo que hasta la publicación en el año 80 del incidente de Charles Berlitz y Moore poco se habla de Roswell desde fuera desde fuera de ese entorno prácticamente nada es un caso que permanece olvidado durante buena parte de la historia de la ufología y que luego se convierte en un caso estelar a raíz de ser rescatado efectivamente y Mitchell sigue asegurando incluso en las últimas entrevistas que ha dado que a todos los vecinos de Roswell los han mandado callar sigue diciéndolo sí sí sigue asegurándolo cosa que dicen también muchos vecinos de Roswell que han declarado que agentes de las fuerzas aéreas les han amenazado directamente en su casa de oye a ti te puede pasar algo si sigues contando este tipo de cosas pero si además como se puede más o menos intuir Edgar Mitchell durante su estancia en el espacio ve algo tiene un problema muy gordo porque no lo puede contar como todos los astronautas está sujeto al acta de secretos oficiales entonces su capacidad de revelar cosas está en lo abstracto es decir yo creo que yo afirmo que pero a mí no yo no puedo decir a mí me pasó que porque el día que diga a mí me pasó que me meten en la cárcel con toda la razón del mundo todavía hoy a pesar de su edad no no por supuesto los secretos los secretos oficiales tienen fecha de caducidad hasta que se desclasifican oficialmente si le han dicho que estamos hipotetizando si le han dicho que hipotéticamente este señor ha visto algo y le han dicho esto es secreto de estado y no puedes hablar de ello no puede hablar de ello hasta nueva orden es decir estamos hablando de que algo que compromete la seguridad nacional es decir deje de ser astronauta deje de ser militar deje de ser funcionario deje de ser lo que quiera si su testimonio se considera que quebranta la seguridad nacional de los Estados Unidos eso es punible y por tanto él no podría revelar lo que le ha sucedido con lo cual parece que recurre periódicamente pues en julio sabiendo que el eco de su noticia va a dar la vuelta al mundo en julio pasado fue la última vez que hizo unas declaraciones de este tipo hacer declaraciones de que él tiene la constancia no puede decir como de que los Estados Unidos saben perfectamente la naturaleza del fenómeno etcétera ahora lo entiendo mucho mejor o sea él sabe pero tampoco puede mojarse a tope el asunto es ¿creéis que Obama le va a hacer caso? Obama el hombre de la apertura el hombre de otra cosa es que le dejen yo de hecho estoy convencido de que de aquí a muy poco veremos la enésima versión de la verdad de Roswell porque ya tuvimos el globo sonda tuvimos el globo de observación tuvimos los muñequitos dummies y probablemente pues desde aquí a que acabe el mandato de Obama pues salga otra versión completamente diferente y para mí que igualmente falsa rápido repaso por mensajes en oleada para ver que están pensando ahora mismo nuestros compañeros y nos vamos quizá con la noticia más dramática de estos días que por cierto acaba de encontrar Carmen un titular que me ha puesto los pelos de punta que ojalá no se confirme nos lo ha mandado a través del correo electrónico una persona nos ha enviado buscarse puede confirmarse y más ¿qué decía el titular? escuchalo amigos sí porque vamos yo lo he confirmado en Europa Press que es la agencia que emite esta noticia que dice que en un laboratorio de Estados Unidos desaparecen tres frascos de un virus peligroso y la persona que nos enviaba la noticia o el enlace a la noticia nos decía ¿puede estar relacionado con la gripe porcina? pues lo iremos sabiendo porque desde luego el mundo ahora mismo está asustado y vaya titular Europa Press ahora mismo último envío de teletipo la CNN además se pone tres virus y qué virus es exactamente pues mira los recipientes contienen muestras de encefalitis equina venezolana un virus que afecta a los caballos y que se puede transmitir a los humanos por los mosquitos en el 97% de los casos los humanos que se infectan presentan mucha fiebre y puede ser mortal en un 1% pero es que estoy revisando la noticia y ahora sí que no estoy mintiendo se me ponen los pelos de punta porque esto no ha desaparecido de cualquier sitio esto ha desaparecido de Fordetrick Maryland que es justamente el centro de investigación de guerra bacteriológica de los Estados Unidos es decir donde se desarrollan las armas biológicas del ejército estadounidense también donde se desarrollan las posibles contramedidas para las armas biológicas de un hipotético enemigo pero básicamente por definición todo lo que hay allí es peligroso además no poder titular repítelo Carmen porque a mí me ha dejado era como de película ¿no? da la impresión de que esto desaparecen tres frascos desaparecen tres frascos de un virus peligroso por lo tanto ya lo ha admitido la propia autoridad americana sí claro además dicen que el ejército ha iniciado ya una investigación según ha informado la CNN que miembros del comando de investigación criminal del ejército han visitado el laboratorio de Fort Detrick en la ciudad de Frederick para investigar la desaparición de los frascos el portavoz del comando Christopher Gray indicó que por el momento no hay pruebas de actividad criminal ya pues cuando dicen eso pues peor porque no se ponen a temblar porque creo que van a decir también pero en fin ¿qué está ocurriendo? ¿qué está pasando? todo esto suena muy mal pinta muy mal aunque de epidemias el hombre cuidado tampoco debe asustarse en exceso me refiero porque lleva toda la humanidad combatiendo con ellas como es tan inquietante el asunto tan inquietante cada día pasa lo mismo y son las 3 y 25 desplazamos cualquier cuestión yo creo y lo que hacemos es que vuestros mensajes por las tres vías y muy en especial por toda la participación que estáis teniendo en cadenaser.com en la web directamente podéis poner vuestro mensaje que además queda ahí escrito sorteamos esos libros de cristianismos derrotados y por favor decirnos algo quizá que nos anime respecto a esto que está pasando ¿y qué está pasando? tampoco vamos a levantar la alarma Iker porque puede ser cualquier cosa yo no digo lo de los virus digo lo de la peste porcina vale vale de todas formas la gripe porcina también hay que tener mucho cuidado porque yo he hablado con Cabrera con José Cabrera con el doctor y me ha dicho que los medios de comunicación han alarmado demasiado sobre lo que está ocurriendo que no es para tanto bueno menos mal una buena noticia menos mal a ver si es verdad hay una pequeña cosita solo una reflexión que me acaba de venir a la cabeza pero que es la seguridad de Fordetrick deja mucho que desear porque recordemos que la cepa de Antrax de la que salieron las esporas de la que de los atentados de 2001 salió precisamente de Fordetrick también es decir deberían los responsables de esa instalación militar vigilar las fisuras de su posible seguridad de todas formas que miedo que miedo da verdad hablar de lo hemos hablado de fantasmas de ovnis de Edgar Allan Mitchell de herejes la máscara roja de Edgar Allan Poe y a mi nada me da tanto miedo ni me parece tan terrible como esto de ahora los virus luego Juan G tiene además unos cuantos datos que también ponen los pelos de punta hemos querido hacer un repaso en sonidos Carlos Largo compañero buenas noches buenas noches si querés podíamos hacer eso un repaso rápido en sonidos de lo que ha pasado en estas 40 horas vamos últimas si prácticamente ha sido en estos dos últimos días como tú decías la situación de emergencia se declaró en México la situación de emergencia sanitaria y bueno pues rápidamente aparecieron muchos casos de personas fallecidas hasta más de 60 casos 20 de ellos según las autoridades oficiales confirmadas que tienen relación con este virus de la gripe porcina y si te parece vamos a empezar por escuchar a nuestros compañeros Jaime Obrarejo y Verónica Méndez de W México como nos iban dando datos en los últimos días y también como lo daban los corresponsales norteamericanos allí en México DF el presidente Felipe Calderón reconoció que se vive una situación de emergencia pero aseguró que tanto su gobierno como las autoridades del Distrito Federal y del Estado de México hacen todo lo que está a su alcance para hacer frente al brote epidemiológico del virus de la influenza en México hay una alerta sanitaria a nivel nacional por los brotes de influenza típica que de manera oficial le ha arrebatado la vida a 20 personas aunque podrían ser 60 los fallecidos por este virus que se ha propagado especialmente en el Distrito Federal la autoridad decretó el cierre de todas las escuelas de la capital del país así como del Estado de México entidades más afectadas para frenar cualquier contagio masivo hoy estaba casi todo vacío de hecho algunos comercios se han estado quejando de que sus negocios están yendo a pique esto es exactamente lo que el gobierno mexicano quiere que haga la población y parece ser que los próximos días la gente va a permanecer en sus casas resguardándose del contacto con otros durante estos dos días las autoridades como decíamos tanto el ministro de salud mexicano José Ángel Córdoba y Felipe Calderón presidente de México han estado dando datos de que se van a hacer todos los esfuerzos necesarios para combatir esta expansión de la que hablábamos incluso la población por otro lado dice que no han recibido suficiente información y algunos de ellos tienen miedo las defunciones acumuladas ya contando con las que se han presentado en las últimas horas son en total 68 pero insisto nada más hay 20 que tengan la comprobación virológica el ejecutivo federal a mi cargo en uso de las defunciones que le confiere la ley general de salud ha tomado y seguirá tomando todas las medidas pertinentes y decretará las medidas de urgencia o prevención que sean necesarias de acuerdo con la evolución observada de esta enfermedad entre la población civil sabemos de la seriedad del problema porque nunca había hecho eso el presidente que de que faltaran los niños a la escuela pues tratar de no estar en lugares públicos y sobre todo no estar en lugares donde hay mucha gente y mientras tanto nos llegaban algunos titulares de Estados Unidos como por ejemplo este autoridades de Estados Unidos advierten que no podrán contener virus de gripe porcina parece ser que en el país norteamericano periodistas expertos en salud y oficiales del centro de control y prevención de enfermedades ven esta enfermedad como una gran expansión que quizá pues no puedan controlar buenas tardes los agentes del centro de control y prevención de enfermedades están muy preocupados por este asunto pero dicen que en este momento no hay ninguna razón por la que alertarse ninguno de los siete casos presenta algún síntoma grave de enfermedad o de muerte pero si hay evidencias de un contacto entre persona y persona el gobierno de los estados unidos apoya en su totalidad las medidas sanitarias internacionales según se han ido confirmando los casos ayer pudimos corroborar un total de siete casos en nuestro país hoy hemos ratificado un caso adicional en california aumentando hasta ocho el total de casos confirmados los agentes del centro de control y prevención de enfermedades están trabajando en ello ahora mismo pero no tenemos más respuestas este particular virus es muy interesante porque parece presentar genes de dos virus porcinos diferentes lo que ocurre es que esos genes se han mezclado generando un nuevo virus y esto es lo que tenemos por otro lado la organización mundial de la salud también no ha dudado en pronunciarse y ha dicho que es muy importante que todo el mundo todos los ciudadanos colaboren en estas recomendaciones que han dado para evitar esta expansión y nos dicen que bueno que básicamente van a hacer todo lo posible también para evitar que se expanda a otros países lo que inquieta Carlos es que ahora todo el mundo viaja todo el mundo se traslada las fronteras casi no existen la aldea global en fin ahora lo hablamos porque a mi de verdad me ponen los pelos de punta esto escuchamos es muy importante que todas las regiones de la OMS trabajen para aumentar la vigilancia para que podamos saber si esta nueva enfermedad está causando la infección en los seres humanos en otros países además de Estados Unidos y México probablemente sea un virus potente que no hemos conocido antes un virus que desconocíamos que afectaba a los seres humanos y la emergencia de un virus como este es algo que nos importa y como nos comentaba Carmen ha podido hablar con el doctor José Cabrera que estamos hablando continuamente de este virus de gripe porcina pero vamos a conocerla un poquito más en profundidad y verdaderamente que es lo que significa el virus es prácticamente el mismo que cada año nos tenemos que vacunar de él porque va cambiando el virus de la gripe va cambiando entonces la gente tiene en la memoria histórica la famosa gripe aquella por la cual murió mucha gente en los años a principios del siglo XX y entonces es el miedo que hay ahora pero es una gripe que es muy light digamos light y la gente que ha fallecido concretamente en México es gente muy mayor que ya tenía otras enfermedades lo que pasa es que bueno los medios de comunicación pues han expandido un poco a mi juicio de forma muy alarmante esto la persona que está en contacto con el cerdo el cerdo respira como nosotros y es por el aire o porque se contagia la persona toca cosas que el cerdo ha estado con ellas y luego no se lava bien las manos y es un virus que se contagia o por vía respiratoria o por vía oral Carlos perfecto resumen en sonido sí señor un resumen rápido compacto y ahí está y cuando Jerez le ponía esta banda sonora de fondo de Nixon y nuestra idea no es alarmar pero es que nos está dando la sensación de que estábamos oyendo un trailer en vivo de esas películas que hablan del fin del mundo de no sé qué y te entra un acongoje por no cambiar los términos pero claro sabes la sensación a ver qué opináis la desinformación para la gente de México para la gente de Estados Unidos para nosotros mismos qué se sabrá de verdad qué no se sabrá qué nunca se sabrá lo decía perfectamente fíjate Eduardo Sotillos en el especial de Chernobyl que hicimos que justamente nos informan hoy se cumplen 23 años de la catástrofe de Chernobyl qué no se sabrá nunca qué no se supo en aquel momento qué nunca se sabrá la gente qué sí sabrán algunos y la gente no y esa es la sensación que tienes cuando el enemigo es invisible porque un virus es eso invisible para el ojo humano pero sin duda las grandes batallas se van a deber a ese nivel y siempre que hemos hablado por ejemplo con Fernando San Agustín durante tantos años miembro importantísimo de servicio de inteligencia nos decía que el gran peligro es que gente se apodere de estas cepas así que ojalá este robo de virus en Estados Unidos no tenga nada que ver y sea algo que se resuelva pero da mucho miedo y luego los virus son los grandes desconocidos Juan G. se metía también para su sobrecogimiento en algunas bases de datos y te quedabas alucinado porque llevamos 10-15 años oyendo hablar de virus brotes pandemias que luego ya se olvidan ahí quedan los números los muertos sí pero a mí una cosa que me sorprende muchísimo bueno para que te hagas una idea lo primero de la gripe de la que hablaba antes el doctor Cabrera que se le conoció como gripe española no siendo española por viniendo posiblemente de Estados Unidos cosa que nunca se sabrá le dio la vuelta a la tierra y en dos años mató entre 20 y 50 millones de seres humanos casi como la segunda guerra mundial sí efectivamente más que la primera guerra mundial en el mejor de los casos que sería 20 millones de muertos aunque casi todas las fuentes serán de entre 40 y 50 el problema es que no se pueden contabilizar todos los muertos como en Latinoamérica ni en Asia simplemente de ahí ese gran abanico de personas fallecidas bueno pues esta gripe española es muy parecida a esta gripe porcina y de algunos comentan que se originó precisamente en granjas de cerdos de Estados Unidos claro por fortuna nuestra capacidad de defensa no es como la del año 17 y 19 en España no 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 ni mucho menos la capacidad de defensa sí pero también una cosa en el año 18 en el año 20 no había tal cantidad de echalados con dinero en centros experimentando con virus de vete a saber qué para crear vete a saber tú qué arma y que a alguno de estos se le escape alguna de esos frasquitos o que se lo venda un día porque le ha dado una depresión a un tipo por 100 millones de dólares sí pero ya tienen también tanto las que crean como también el antídoto cuando tú creas un virus para matar ni loca vamos que es el antídoto siempre suelen crear un antídoto Juange porque si no es que sería muy fácil el expandir vamos bueno es que ese es el gran peligro del siglo XXI la guerra bacteriológica sí con la de locos que hay por el mundo no habrían creado ya alguna es que esa es la pelea es que esa es la pelea que se está teniendo ¿y cuántas han creado ya y las han parado por esos antídotos que dicen poseer pero seguramente varias pues eso bueno sobre el ébola por ejemplo el ébola vamos a ver hay una sospecha el ébola se descubre en el año 1976 justo muy cerca fíjate antes de ayer te quiero decir de repente en el 76 ya hace nada se descubre que además el dibujo del ébola visto en microscopio es como terrorífico sí para que la sacas una idea en datos vamos a ver tanto que se habló de la famosa gripe aviar que en el fondo fue una ridiculez tuvo 243 muertos entre el año 2003 y el 2008 y ahora ya prácticamente su incidencia a cero 243 muertos el ébola cuando se descubre en 1976 de primeras 500 y lo curioso del ébola lo increíble del ébola que es que nadie lo entiende es que es un virus que coge tiene una virulencia tremenda se contagia de una forma increíble en poquísimas horas mata a X personas y luego se mueren y nadie sabe por qué no se sabe si está creado en laboratorio si es realmente un virus natural si ha mutado de forma genética no se sabe absolutamente nada desde el año 76 hasta ahora lo más curioso es que el ébola no solamente ha matado a muchísima gente sino que el 25% de todos los gorilas y posiblemente de chimpancés africanos han muerto por el ébola pero fíjate que virus más bonito entre comillas si a alguien se le ocurrió esto o si la naturaleza creó esta monstruosidad que al ébola la gente no suele aguantarle más de dos semanas porque el ébola lo que te va haciendo es que te va destrozando las venas y las arterias y a las dos semanas te mueres de un espasmo que se conoce como vómito negro que es que simple y sencillamente te vomitas toda la sangre de tu cuerpo tenemos noticias también de México Iker Cristina nos escribe su marido vive en México DF y según le ha contado hoy la prensa efectivamente está sacando todo de quicio la gente está entrando en pánico y aunque sí que es cierto que el viernes no hubo escuelas fue más que nada por prevención ni universidades se habían cerrado por prevención México DF es una ciudad inmensa y la influenza como allí le llaman todos los años se sabe que hay muchos casos de la misma solo espero que realmente así sea y solo que dé un mero susto cada año la gripe española como allí la llaman hay miles de casos que se producen espero haber ayudado pues claro que nos has ayudado para saber cómo está en este minuto ese país al que tanto queremos México pero claro es que también es porque hay más información que nunca ahora la sombra de la conspiración sobre todo esto que contaba Juange que nos ha dejado muertos esta descripción del ébola tremenda cuánta conspiración y como decía Carmen planteando una pregunta lógica cuántas batallas internas que nunca saldrán porque no hay mayor secreto que el nuclear y más todavía el de la guerra bacteriológica vamos a ver a mí de todo lo que he oído y de todo el reportaje que nos ha preparado Carlos lo que me parece más espeluznante es que el CDC el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta posiblemente la unidad de control de epidemias más avanzada del planeta diga que se ve impotente para controlarlo o sea eso me ha parecido ese corte era terrible porque yo no sé si eso luego se matizará o no porque hasta me extraña que una autoridad aunque sea verdad que no puedan actuar lo diga porque claro si Santiago Camacho esto es alerta y yo me alerto que sé poco la gente que más o menos sabe tiene que decir bueno cogemos aquí un traje no sé de estos y nos vamos a no sé dónde en la desierta o yo qué sé bueno a mí me ha calmado mucho de verdad las palabras de doctor Cabrera que yo le decía pero vamos a ver José de verdad esto se puede transmitir puede llegar a España dice mira Carmen de verdad las personas que han muerto tenían otras enfermedades y la gripe lo que ha hecho ha sido agravarles esa enfermedad y por eso han perecido no ha sido solamente ¿por qué estas declaraciones en Estados Unidos? pues ante el miedo de que se produzca eso y encima pues muy mal hecho y encima con el robo de tres frascos con nuevos virus pues claro tienen que estar han movilizado hasta el ejército pues ojalá sea así que sea simplemente una cosa y que es la excesiva información la que hace que se saque de quicio ojalá sea así y luego en la discusión que tenían Juan G y Carmen los dos tienen parte de razón evidentemente no se crea un arma biológica o no se con la intención de que pueda contagiar a efectivos amigos eso por eso precisamente lo que se a lo que se tiende son a las esporas como el caso del antiax que su dispersión y su grado de acción es bastante limitado pero también es cierto que a nivel experimental es decir en laboratorio y sin intención de que salga de ahí desde luego que puede haber absolutamente de todo sin posible vacuna y sin posible cura seguramente insisto que siempre a nivel experimental y sin ninguna intención de utilizarlo en un campo de batalla real pero hay un dato muy curioso que yo creo que lo he mencionado aquí alguna vez todos los expertos en armamento biológico dicen que en el caso de crear un virus efectivo como arma de guerra el perfecto sería el de la gripe precisamente por su alto grado de contagio por su capacidad de mutar por mil historias y la verdad es que en el mundo vírico probablemente la gripe que parece una cosa como muy cotidiana y muy de andar por casa porque posiblemente olvidamos esa gran epidemia de hace no tanto en términos históricos 90 años es un enemigo formidable es un enemigo además con una capacidad de adaptación hemos sido capaces de controlar la viruela hemos sido capaces de controlar enfermedades terribles y la gripe que parece algo de andar por casa se nos resiste y se nos resistirá todavía durante muchísimos años yo lo he contado más de una ocasión pero como me impresionó cuando hablamos de historia de las epidemias en cuarto polenio y aquí esa portada que se convirtió yo creo que para darle quitarle hierro al asunto pero la fuerza de un dibujo hecho como de caricatura le dio todavía mucho más impacto y en eso lo he contado alguna vez tres sabios mirando por el ojo de un microscopio se ve el aumento del microscopio y un bicho que es terrorífico y los sabios sudando diciendo dinos bichito ¿quién demonios eres? es un tema absolutamente increíble la descripción del ébola de Juange yo creo que es de lo más crudo que he escuchado hace mucho tiempo también nos dicen que respecto al tema del virus decir que es intrigante la relación de la noticia con los supuestos avistamientos recientes del hombre polilla en México es verdad este hecho suele vaticinar catástrofes y además en Guerrero que está colindante justo con México de EFE es verdad que curioso como siempre vaya audiencia que tenemos Rubén nos lo decía a través de cadenaser.com ahora vamos con muchos más mensajes que curioso vamos rápidamente con un archivo importante ha ocurrido en la historia se ha escarbado arqueología pura y dura os va a gustar y después viene la sección de Santi y vuestros la empresa hispano-británica Factumarte se ha propuesto un nuevo reto después de clonar la cámara funeraria de la tumba de Tutumusis III y la dama de Elche ahora sus esfuerzos se centran en la tumba de Tutankamón en el Valle de los Reyes de Luxor Egipto escuchamos a Adam Lowe un director de Factumarte Facsimil es una palabra poco adecuada para describir el trabajo que realiza Factumarte por facsimil se suele entender la copia imperfecta de un objeto original en la que la relación entre el original y el facsimil es necesariamente complicada básicamente Factumarte documenta con la mayor resolución posible utilizando varias tecnologías para medir la superficie del objeto y registrar la información necesaria para realizar una copia verdadera un facsimil verdadero que pueda ser utilizado en el mundo de la conservación y para su análisis Esencialmente el trabajo se realiza por medio de un escáner que lee la textura forma y color de la pared para luego reproducirla en un soporte moderno dejando evidencia incluso de las gritas más diminutas existentes en el original Es un intento de analizar cada aspecto de la superficie y encontrar la mejor tecnología para medirla al fin de producir una copia tridimensional exacta no un modelo de realidad virtual hecho con nueva tecnología que es lo que entiende la mayoría de la gente Nuestro interés se centra en los objetos tridimensionales y nuestra mayor preocupación se dirige hacia las cualidades que hacen que esos objetos sean lo que son Podremos seguir el desarrollo de este trabajo en la tumba de Tutankamón en la página web www.factum-medioarte.com No abandonamos el Valle de los Reyes junto a la tumba del faraón Niño los arqueólogos empezaron hace unos meses una dura campaña para encontrar las tumbas reales que quedan en esta impresionante necrópolis nos lo cuenta el doctor Zahí Hawás director del Consejo Superior de Antigüedades de Egipto En estos momentos en Egipto estamos haciendo importantes trabajos acabamos de descubrir en el Valle de los Reyes un lugar espectacular junto a la entrada de la tumba de Tutankamón un lugar en donde los antiguos creían que se depositaban las lágrimas de los dioses la inundación del dinero Los trabajos han alcanzado el suelo original del valle dejando a la luz algunas de las cabañas de constructores de época faraónica situadas en el centro de la necrópolis que ya descubriera Howard Carter en el primer tercio del siglo XX También hemos encontrado escenas de dioses presentando ofrendas en nombre de una reina que hasta ahora era desconocida Huered hemos hallado fragmentos con los cartuchos de Ranset III y Seti I y ahora mismo excavamos frente a la tumba de Tutankamón con la esperanza de que entre la KV63 la supuesta tumba de Quilla y la KV55 podamos dar con la tumba de Nefertiti El trabajo en este cementerio se completa con el vaciado del misterioso túnel que parte de la cámara funeraria de Seti I un secreto que el inefable doctor Hawass todavía no ha querido desvelar Los esenios no existieron nunca y no son más que una invención del historiador judío Flavio Josefo así lo cree la profesora Raquel Ellior de la Universidad Ebrea de Jerusalén para ella los textos del Mar Muerto son en realidad obra de los aduceos Ellior experta en el misticismo judío cree que los investigadores han perdido el tiempo en los últimos 60 años al intentar recrear un grupo que jamás existió Como decíamos hace un rato hace unos días apenas una operación de la Guardia Civil y de los Mossos de Escuadra una operación conjunta mandaba a prisión a un buen número de los integrantes de esta banda los detalles de la noticia la cantidad de armas de drogas etcétera etcétera han sido profusamente cubiertos por los medios de comunicación y no los vamos a reproducir aquí lo que sí nos interesa es saber quiénes son los ángeles del infierno entre el 4 y el 6 de junio de 1947 tuvo lugar el llamado motín de Hollister en California una banda de moteros al menos más de mil prácticamente asediaron y tomaron por asalto esa ciudad durante esos días las fuerzas del orden se vieron impotentes para controlar la comarca que era prácticamente propiedad de aquellos forajidos tanto es así que la película El salvaje protagonizada por Marlon Brando está basada en esos hechos La asociación de motociclistas norteamericanos cuando fue preguntada por qué había sucedido dijeron que el 99% de los aficionados a las motos eran gente normal perfectamente respetuosa de las leyes eran ciudadanos corrientes que les gustaban las motocicletas como a otros les gustan otros hobbies pero que el 1% eran bandidos forajidos delincuentes lo peor de la sociedad ese día nació la sociedad de los del 1% también conocidos como los ángeles del infierno según el FBI y la policía montada del Canadá entre las actividades de los ángeles del infierno destacan el tráfico de armas y drogas prostitución tráfico de bienes robados y sobre todo extorsión especialmente a los organizadores de festivales de rock and roll su procedimiento habitual es sencillamente ofrecerse como servicio de seguridad previo pago de su importe o si no asistir como visitantes en este caso poco deseables según las mismas fuentes que citaba antes los amigos o aliados de esta sociedad también son destacables entre ellos la hermandad aria los cárteles de la cocaína de colombia o la mafia india canadiense también tienen rivales con los que mantienen guerras de bandas que dejan un buen número de muertos y heridos y aterrorizan los lugares donde suceden son otras bandas de motoristas con nombres igualmente sugerentes los bandidos los forajidos los mongoles o los paganos pero lo realmente interesante para los oyentes de milenio tres es que los ángeles del infierno funcionan casi como una sociedad secreta con estrictas reglas por ejemplo jamás se utilizan apellidos cuando hablan entre ellos siempre nombres y lo más normal es el apodo el apellido está prohibido ni siquiera se saben sus orígenes reales tienen un complejo sistema de insignias cada una con un significado que entre otras cosas determinan los rangos como el de presidente vicepresidente tesorero o sargento de armas de cada una de las bandas y también por ejemplo distinguen a los que han sido heridos en defensa del club los que han matado en defensa del club o los que se han resistido armados al arresto cosa que ha sucedido en esta operación de la guardia civil en España lo cual también tiene una distinción especial una condecoración que se prende en las cazadoras de estos motociclistas puede ser ángel del infierno cualquier hombre mayor de 21 años propietario de una Harley Davidson y que nunca haya opositado o hecho solicitud para ser policía o funcionario de prisiones para pertenecer hace falta un proceso de varios años se empieza siendo simpatizante luego asociado más tarde aspirante cuando se llevan dos años de aspirante se es aceptado si se si se pasa una votación por unanimidad de los miembros de la banda un solo voto tira ese proceso al traste después hay una ceremonia de iniciación y finalmente el aspirante recibe el derecho a llevar todas las insignias que le designan como ángel del infierno en la actualidad la banda está distribuida por 29 países entre ellos evidentemente España y hay un par de curiosidades a citar una de ellas la demanda que hicieron a la productora de Walt Disney por usar sus símbolos sin permiso en la película Cerdo Salvaje la otra es un poquito más grave el único atentado mortal contra la vida de Mick Jagger el líder de los Rolling Stone tiene una historia y tiene a los ángeles del infierno como protagonista Festival de Altamont 6 de diciembre de 1969 los Rolling Stone tocaban y hubo una verdadera batalla campal provocada por el servicio de seguridad de los ángeles del infierno murieron cuatro personas una de ellas apuñalada delante del escenario por uno de los ángeles del infierno al parecer Mick Jagger no contento con esto pues decidió no pagar la represalia fue automática esperaron a que el cantante se retirase a una isla donde tenían lugar sus vacaciones y con una lancha intentaron asaltar el complejo para asesinarle lo que sucedió fue que afortunadamente para él la lancha naufragó y no pudieron llegar a su destino así acaba así acaba una historia que parecía de las películas parecía de Hollywood parecía de Mad Max de Marlon Brando de todas estas cosas y hace apenas unos días no la encontramos en los televidentes cuéntanos algo desde el otro lado sms al 7640 escribe la palabra milenio espacio y lo que nos quieras contar comentaristas de milenio 3 siempre al otro lado en fin programa heterodoxo donde los haya ángeles del infierno y por cierto abajo está la Harley de Santi esperando luego coge la chupa de cuero en fin de verdad Santi aprendemos contigo cada semana queremos que no lo cojan a él del ébola de la descripción del ébola que ha hecho Juanje que ya el ébola habrá cambiado para todos era todavía más terrible a de repente esta introducción en una historia real en los ángeles del infierno esto es milenio 3